Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop, lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto, que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor, y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos, Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las nueve de la noche y tres minutos en la República Argentina. Abrimos. Una nueva semana. Una nueva noche paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche, juntos en la Pop 101.5, nuestra cita obligada. Nuestro ritual que ya lleva y cumple una década al aire de manera ininterrumpida. En este horario, en esta radio, las historias son protagonistas. Pero no cualquier historias. Tus historias. Entonces, vos, en un primer lugar, contando lo que te pasa, relatando en primera persona, eso que tal vez no tiene una explicación lógica, que lo contaste a un familiar, a un amigo, y queda en un formato de anécdota. Queda en una charla donde algunos dudan, donde tal vez otros se burlan, donde muy poca gente te puede decir esto que te vamos a decir acá. Que es, mira, yo te creo. ¿Por qué no? Vieron que vamos por la vida pensando en general en lo negativo. ¿Y por qué no una historia real? ¿Y por qué no vos elegido para ser protagonista y testigo de un evento que rompe la lógica, que no tiene una explicación, que no se puede enmarcar en lo conocido, en lo que sabemos? Tenemos una historia que te deja algo. Con una aparición, con una revelación, con un sueño, con un espíritu, con una energía. Porque estoy seguro que vos no vas a poder negar que somos energía. No importa que creas o no en los fantasmas. Podés percibir que vos tenés una energía, que los demás tienen la suya, que a veces entras a un lugar, y sin poder explicar demasiado, te das cuenta que hay buena o mala energía, onda, vibra, llamalo como quieras. Pero vos lo percibís a veces en el cuerpo. Decís, che, me quiero ir de acá. O por el contrario, acá me quiero quedar. Te pasa con las personas también. Se acerca alguien a tu vida y vos decís, no, no, no. No, esta persona no. ¿Por qué? Y no, no, no te lo puedo explicar. Pero es un no. Todo mi ser dice no. Y hay que hacerle caso, ¿eh? Porque esas percepciones no mienten. Creo que todos tenemos un don. Me parece que vos también tenés el tuyo. De ver más allá de los cinco sentidos. De escuchar más allá. De percibir, de saber. De tener determinadas certezas. Y este es el lugar para contar esas historias. Por eso, desde ahora y hasta la medianoche, abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. No usamos el WhatsApp de Pop. Usamos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese WhatsApp. 11-27-84-1073. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp al mismo número. Graba tu historia en un par de minutos. Contanos tu experiencia y envíalo ese audio al 11-27-84-1073. Tu audio en un par de minutos al 11-27-84-1073. También podés escribir tu historia y nosotros la leemos. 11-27-84-1073. El directo de la radio. Llamás ahora, salís al aire en vivo y contás tu historia. 011-4-535-4204. 4-535-42-04. Desde cualquier lugar de la Argentina. 011-4-535-4204. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí podés empezar a reportarte en vivo en qué lugar, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad estás con nosotros hoy en esta super noche de lunes. 9 de enero de 2023. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Vamos a abrir el WhatsApp el 11-27-84-1073 con historias en primera persona. Escucha. Buenas noches, Javier de Río Negro. Primero, recién estaba el enfermero comentando la historia del paciente cuando le da el shock eléctrico y se me corta la luz acá en donde estoy trabajando, en una chacra. Hay un galpón, una garita. Soy vigilador. Se cortó toda la luz. Habrán sido 20 minutos. Salgo afuera, pongo el candado. Escucho un gemido feo al lado mío. Trato de no darle importancia. Hago un paso y se me cae rompiéndose la llave del candado que tiene la garita. Todo oscuro, menos mal tenía una linterna y la pude encontrar enseguida. Pero se cortó de una forma extraña la llave. Después del ruido ese gemido que escuché al lado mío. Trato de no dar importancia. Para no, como para no perseguirme. En este lugar ya se habían escuchado pasos. Yo no comentaba nada, pero un compañero mío también lo había escuchado. Puede que ande algo afuera, no lo sé, pero esto es lo que acaba de pasar. Y bueno, otra anécdota más de las cosas que ocurren cuando se escuchan en vivo la radio. Gracias, loco. Hola a todos. Soy Fabián, de Neuquén, Cutralco. Trabajaba en un cargadero de petróleo en Chayaco. En el 2003 hubo una explosión de un tanque que almacenaba gasolina y petróleo. En otra planta donde yo trabajaba. Tuvieron una rotura en uno de los tanques. Lo vaciaron para repararlo, pero no quedó bien. Por lo cual, continuaba con gases. El tema es que empezaron a reparar el tanque, los soldadores. Y en el mismo momento en que lo hacían, el mismo reventó. Ahí murieron tres operarios. Fue tal la explosión que el tanque quedó fuera del recinto. Hasta el día de hoy, en esa planta, continúan cargando camiones. Y por la noche, la gente que llega para ser atendida a la mañana para descarga o carga de camiones, escuchan ruidos en los tanques. Golpes de masa contra la chapa. Se escucha que suben y bajan las escaleras del tanque. Voces y gritos. Todo como si estuvieran trabajando en el lugar. Una noche, llegan dos camiones a la planta donde trabajaba yo. Me piden, por favor, si podrían quedarse con los camiones en la playa de nuestra planta, ya que en el lugar que había para descargar al otro día, no podían dormir por escuchar estos ruidos y aparte por el miedo que tenían. Muchos camioneros seguro estuvieron ahí y ahora pueden dar fe de lo redactado. Un abrazo grande para ustedes, para toda la noche paranormal. Romina Carballo, la Mona, buenas noches. Buenas noches, Héctor Rosy. Hola, buenas noches, Héctor. Ahí estamos. Buenas noches, Héctor Rosy. Buenas noches, paranormales. Buenas noches, buen comienzo de semana con ustedes, con más historias. Las que estamos esperando esta noche para escucharte, tanto en audio como en lectura de Héctor, como hablando en vivo con ustedes. Una de estas historias dice, hola chicos, no me pierdo un programa. Quizá puedan ayudarme a sacarme una duda que tengo hace 40 años. Vivíamos en Glew, una zona de Casa Quinta en ese momento. Volvíamos con mi madre de una cena y en un momento vimos a un hombre que intentaba esconderse detrás de un árbol. Cuando lo vimos, desesperadas doblamos en otra calle y apuramos el paso. Él nos siguió. De lejos lo vimos, hasta que llegamos a una casa y él desapareció. Nunca supimos quién era ese hombre o qué era eso que vimos. El hombre estaba totalmente vestido de blanco, desde los zapatos hasta el sombrero. Mil gracias hacen un programa de puta madre. Soy Julia de Lanús. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te quiero contar mi historia. Esto me pasó en mi casa en Venezuela. Una noche, como a las 4 de la mañana, estaba durmiendo y sentí como una presencia entró a mi cuarto. Se me sentó al lado de la cama. Recuerdo que en ese momento me sentía sumamente débil. Todos los huesos los sentía horrible, que me dolían. Y intentaba rezar y no había manera de que me saliera ninguna oración en ese momento. Recuerdo esa experiencia muy horrible. Luego sentí como esa presencia se levantó de la cama y se fue. Estuve muchísimo tiempo sin poder dormir. Tuvieron que ir a rezar a mi casa. Y la respuesta del pastor que fue es que esa noche había tenido la visita de una presencia maligna. Hola Héctor, hola a todos. Excelente la noche paranormal. No voy a decir mi nombre, pero mi mujer ve a una persona oscura en la casa. Fueron pasando cosas, accidentes. Se dobló el pie, tuvo un esguince, le pusieron una bota ortopédica. A la otra semana, a la hermana le ocurre lo mismo. Pero con una fractura. Nosotros en pareja empezamos a pelear a punto de separarnos. Ella me contó que ve a una persona oscura negra, que ella siente que es mala. Que tiene mala vibra. Y siente miedo, no la deja dormir. Me gustaría hablarlo con Fabiana Akin. Bueno, en un rato se lo vamos a plantear a Fabiana que va a estar en vivo con nosotros. Hola Héctor, esta historia que voy a contar me la contó mi madre. Es una historia que ella escuchó de su propio padre, mi abuelo, don León Domínguez. La historia transcurre en Entre Ríos, provincia argentina, en un pueblo a las afueras de Victoria, allá por los años cincuenta. Mi abuelo transitaba sus veinte años, cuando su padre enfermo parecía que no iba a poder evitar el beso frío de la muerte. Y antes no era como ahora. Los hospitales estaban a varios kilómetros de su casa. Y el viaje solo se podía hacer a caballo. Y para aquella persona, digamos que tendría un lecho de muerte, lo más probable era que aquel viaje fuera inútil. Viendo y considerando la situación de entonces, León Domínguez una noche marchó al campo solo. Y fue con su caballo hasta un cementerio cercano, que apenas si estaba iluminado por la luz de la luna y las estrellas. Fue ahí donde se dispuso a desafiar al mismísimo demonio. Esperó la noche entera hasta el alba, hasta que el demonio se hizo presente. Y entonces, antes de que el demonio dijera palabra alguna, le propuso mientras le sostenía la mirada. Si vos salvás a mi padre, yo me banco tres sustos. Y no me importa ni el cuándo ni el dónde. El demonio simplemente sonrió con una mueca de media cara y desapareció en un pestaneo. A los meses fueron pasando. Mi abuelo conoció a quien más tarde sería mi abuela Irma. Para visitar a Irma, que vivía en Victoria, el camino no era distinto. Pero, campos tremendos, un cruce casi obligatorio por el cementerio hasta el sendero donde alguna vez otra luz eléctrica marcaba el camino. Una noche volviendo de la casa de Irma, montado en su caballo, al pasar por el cementerio algo apareció de golpe. Y parecía agitarse cada vez más. El caballo se ponía nervioso, pero aún así avanzaba con una brisa repentina. Más adelante alguien apareció, con un trapo delgado y blanco. Se levantó solo del sueño. Sin dudarlo, se dio cuenta que era aquel demonio que encontró. Pero no le concedió un deseo. Todo lo contrario, le quitó la vida. Buenas noches Héctor, soy Marcela de Quilmes. Te cuento que hace un tiempo atrás yo iba a la escuela y en la zona del hospital de Quilmes, en la calle La Barría, detrás, hay un playón donde estacionaban los doctores sus autos. Y en una casa encontré en el contenedor de basura una muñeca que parecía tipo la novia de Chucky. La agarré, me la llevé a casa y la dejaba sentada acá en la cama. Y cuando volví a casa la encontraba sentada arriba de las sillas en las frazadas dobladas. Y se le empezaba a caer el pelo a la muñeca. Y tenía una primita en ese entonces que tenía 6, 7 años y le tenía pánico. Y después la muñeca la terminé tirando a la basura porque era terrorífica. Espero que te guste esta historia Héctor, pero la pasé muy mal con esta muñeca endemoniada. Bueno, muy bueno tu programa Héctor y aguante la noche paranormal. Gracias Che. A la pasen esta historia. Porque viste que la pasamos. Gracias, gracias. Que Dios te ayude. Gracias, gracias. Ah, larguísimo. Le mandamos un beso grande. No solo me gustó tu historia, sino que creo fervientemente en muñecos diabólicos. Lo decíamos el otro día. Aquí en la pop, en la noche paranormal. Estos objetos que están maleficados. El fin de semana tuve muchas noticias. Hablé con mucha gente a propósito de este programa. Recibí muchas historias que en un minuto te voy a contar. La primera, la más importante de todas me parece, es que hoy vino el rating de Igope. Y seguimos creciendo con la noche paranormal. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Vamos por más. Vamos por más. Sebastián, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. Bien. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. No, por favor, no, no. La verdad que el programa es cada vez mejor. Gracias. Hace bastantes años atrás me había invitado el dueño donde yo trabajaba. Me invitó a una tinta en Mercedes. Y yo fui con mi hija recién nacida y mi esposa. Y llegamos, cometemos el error de llegar de noche. Y la verdad que era bastante, era como un casco de estancia, ¿viste? Era bastante lúgubre. Cuando entramos, que fuimos a la habitación, una habitación gigante, con muchos espejos todavía. Y, bueno, dejamos todas las maletas, todo. Mi mujer estaba atarrada, me hizo el agua todo el tiempo. Y de repente miro haciendo los espejos de un helaje, como de una nena chiquita. Y, bueno, la verdad que fue patacador. Mi mujer se quería ir de medicamento y no queríamos nada porque habíamos sido, había dejado el micro ahí. Y, bueno, estuvimos toda la noche, toda la noche muy asustados porque dejamos escuchar ruido y una nena llorando. Al otro día cuando vino el dueño, que no todavía estaba en la casa, nos contó la historia de que ahí habían matado a una nena, o sea, y que él no sabía que habíamos ido con un bebé. Y nos pidió, por favor, que nos vayamos rápido porque ahí era bastante peligroso para los chicos. Había habido bastantes accidentes con los chicos. La verdad que fue uno de los días más, con más susto que tuve en mi vida. Dios mío. Gracias por compartirlo, che. Gracias, Sebastián. No, por favor, Héctor. Muy bueno tu programa. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Acabamos de subir un video al Instagram de Pop y también lo subí al mío. Mira, en el mío lo ves en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Es el segundo video fijado. Primero hay una foto mía que me saqué hoy en Intrusos y el segundo video lo pueden ver ahí y les leo lo que dice. ¿Cuántas veces sentimos la presencia de algo o alguien que nos observa en la oscuridad? Miren este video donde una aparente niña fantasma aparece detrás de la pequeña que jugaba con su celular. En esa casa de Texas falleció una niña ahogada en la década del 90. Tuvieron que limpiar la casa, pero evidentemente la niña sigue ahí. Aseguran que este video es real. Te invito a que veas y opines. El video ya está colgado en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí está el video fijado en mi perfil, en mi feed de Instagram. Te invito a comentarlo, que en los comentarios arrobes a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Que comentes qué te parece y si viviste algo así. El mismo video también lo subimos al Instagram de La Pop. Arroba Pop Radio 101.5. Arroba Pop Radio 101.5. Podés ver el video, comentarlo, etiquetar a tus amigos o amigas. Y si querés, lo compartís en tus historias. Arroba Pop Radio 101.5. Ayer estuve con alguien que no voy a develar su identidad. Y me contaba esta situación. Esta persona se estaba separando de alguien. Estaba terminando un vínculo con alguien que había sido su pareja. Esta persona que me contó la historia, me dijo que sospechaba que le habían hecho un trabajo de brujería. ¿Por qué sospechaba esto? Esta persona no se llevaba bien con su ex-suegra. Esta persona dejó a quien era su pareja. Quien era su pareja volvió a vivir a la casa de su madre. O sea, de la ex-suegra, de la persona con la que me relató la historia. Me cuenta esta persona que desde el momento en el que se separó, de hecho, o sea, que se fue del hogar. Y que su ex-pareja también se fue a vivir con su madre. Le empezaron a pasar cosas raras. Como sentir una nube todo el tiempo en su mente. Como sentirse dispersa. Esta persona, con baja energía, cansada durante todo el día. Y le empezaron a ocurrir cosas extrañas en el auto. En su auto. Un auto nuevo que había sacado del concesionario hacía meses nada más. Y que lo chocó dos veces en la misma semana. Y dos choques muy raros. Uno, una moto que le pasa por el costado y le arranca el espejo. Y otro, frenando en el semáforo. El auto que venía atrás. El chofer venía distraído. El conductor venía distraído. ¡Pum! Choca. La choca de espaldas a esta persona. Le rompe todo el auto. Y no solo eso. La persona tenía el registro vencido. Una sucesión de quilombos, de problemas. Que esta persona me decía, Héctor, acá mi ex-suegra me hizo algo. Estoy seguro que cuando mi ex-pareja volvió a la casa de su madre y le contó, anda a saber qué le contó de nuestra separación. Esta mujer, ¿qué me decía esta persona? Yo estoy segura que hace brujería. Me hizo un trabajo y lo estoy sintiendo. Yo le decía, ¿pero qué es lo que sentís? Siento una energía que no es mía, que me está invadiendo, que me está complicando la vida y estoy distraída. Y me pasan todas estas cosas. Esta persona me decía que estaba distraída. Bueno, yo no sé si a vos te pasó algo así. Pero yo le decía, creo 100% lo que contás. Porque eso también es un fenómeno paranormal, ¿eh? No tenemos que esperar a ver un fantasma o una criatura terrorífica. El mundo de las energías de luz y de oscuridad libran la batalla cotidianamente. Es mentira que es como en las películas, todo espectacular y grandilocuente. No, justamente por eso los escépticos no se la ven venir. Justamente por eso el que no cree en nada termina chocando, literal o metafóricamente, con estas energías y no se da cuenta qué es lo que pasa. Ahora, el mundo se divide en dos grandes grupos. Los que están dormidos y los que están despiertos. Vos, ¿a qué grupo perteneces? Porque seguro algo así alguna vez te pasó. Es más, en general, la víctima de este tipo de trabajos sabe quién es el autor intelectual o material del evento. Sabe quién es. Y en general también es una persona que te conoce. Es una persona que te frecuenta o te frecuentaba. Es alguien que fue parte o sigue siéndolo de tu grupo más íntimo. Por eso hay que tener cuidado en abrir el corazón o en abrirse a todo el mundo. ¿Te pasó algo así? ¿Viviste una historia similar? ¿Alguien te contó algo parecido? Mándame un audio. 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp. Contanos tu historia. 11-27-84-1073. O la podés escribir y la leemos. O, lo que más nos gustaría, escucharte en vivo. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Manuel. Te cuento. Vos sabés que en el 2015 tuve un accidente en una pileta. Me tiró un trampolín, pegó con la cabeza en el fondo. Hasta ahí todo bien. O sea, salgo yo por mis medios, todo bien, de la pileta, todo. Pero bueno, o sea, como me había hecho un corte profundo, bueno, me llamaron la ambulancia, me llevaron al hospital, me revisan todo. Me dan el diagnóstico de que tenía un golpe fuerte en la cervical. Y, bueno, tenía que cuidarme, no devolver mucho, qué sé yo. Eso fue un 22 de diciembre del 2015. El 23 a la mañana me levanto, mareado, devuelvo todo. Entonces me llevan, mi vieja, de vuelta al hospital. Y me ponen tres medicamentos, o sea, me ponen radiodarán, diclofenac, decimetasona. Y me dicen, te vamos a dejar en observación por las dudas, cosas. Me voy caminando hasta la pieza. Elijo la cama en la pieza ahí del hospital. Que es un pabellón así con varias camas. Estaba vacío, había, estaba yo solo, o sea, estaba yo solo internado. Entonces elijo la cama que estaba al frente del tele. Supuestamente como para mí la tele. Y me acosté. Y estaba hablando con mi mamá y otra señora. Y, bueno, yo no me acuerdo más de nada. Me acuerdo de que estaba hablando. Y en un momento aparecí en una pieza toda blanca. Pero un blanco que no, no se, no se ve normalmente. O sea, es un blanco brillante. Un blanco que te tranquiliza. Y de fondo escuchaba las voces. Escuchaba unas voces que decían, se nos va, se nos va, se nos va. Pero cada vez las escuchaba más lejos, cada vez las escuchaba lejos. Y así habré estado unos 15 minutos, 10 a lo sumo. Y cuando me vuelven a reanimar, porque me había dado como una descompensación. Llegué a estar en 4-1 de pulsaciones. Ya los ojos se habían puesto blanco. Y todo esto es lo que me habían explicado después los médicos. Pero en el momento que yo abro los ojos, que los miro a los médicos. Los médicos me hablaban, me preguntaban. Y yo no podía hablar. Yo no podía hablar. Me había quedado la mente en blanco y quedé pensando en ese lugar blanco que nunca lo había visto. No sé si será que fui a algún lado, que mi espíritu fue a algún lado. Pero no sé, eso es lo que sentí yo en ese momento. Pero seguro, seguro. Como tantas historias que escuchamos acá en el programa. Hablando de historias, hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... El profesor satánico en primera persona. Soy de La Plata. Quiero contarles la historia de una persona que me atormentó durante mi juventud e incluso después de haber fallecido. A este tipo que prefiero omitir su nombre, lo conocí en quinto año del colegio técnico. En esa época yo era el típico metalero de melena y remera negra. El profesor comenzó a tener cierta fijación en mí. Yo pensé que era de esos que patean goles en contra, pero nada que ver, era algo más. Me acuerdo una vez que yo justo me había cambiado en el baño porque era viernes e iba a salir luego del colegio. Me lo crucé a la salida y me dijo algo mirando mi remera. ¡Guau! Black Sabbath. Ellos hablaban de cosas muy secretas en sus letras, no sé si sabías. Yo solo le asentí con la cabeza y me fui. Cuando terminé el colegio, estuve un año sin hacer nada y al siguiente me anoté en Humanidades. Algo totalmente opuesto a mi formación técnica, pero bueno, si era por mi viejo que era fan de los chalchaleros y no del metal, tenía que hacer algo, ¿no? La cuestión es que en el segundo semestre me volví a cruzar con ese profesor. Era la cursada de filosofía. Supongo que ambos nos sorprendimos. Yo era un toque más maduro. Seguía siendo fan de lo mismo, pero no lo evidenciaba tanto con mi vestimenta. Lo primero que le dije fue, ¡qué raro usted de acá! Me dijo que tenía muchos conocimientos de todo tipo de ciencias. Al final el tipo no tenía otras elecciones. Me terminó cayendo bien, al menos en ese momento. Me pasaba otros libros para que buscara, aparte de los apuntes, textos de magia y esoterismo. La cosa se volvió un poco más siniestra cuando cierta vez, después de clases, me dijo que él podía hablar con los muertos, según sus propias palabras. Ellos a veces... Pará, 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 sólo un adelanto. Pará, 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 en un rato la ponemos completa la historia. Banque, 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 que recién empezamos y vamos hasta las 12 de la noche. Esto recién empieza. Mauro Campañolo se fue de gira y está Julia González Biondini con nosotros en la puesta al aire de pop. Gracias, Julia, por haber venido. Que Dios te ayude. Carolina Fernández Henderson está en la producción. Macarena Ruiz también nos acompaña. Lamona, Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón y yo soy Héctor Rossi. Sí, está Pablo, que es camionero, esperándonos en el directo de la pop. Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, loco. Ya estamos. ¿Me das un título de tu historia? Que tengo que hacer la tanda y hablo con vos después de la tanda. ¿Vos me podés bancar un par de minutos ahí y hablamos después? Sí, por favor, cómo no. Pero decime el título, ¿de qué nos vas a hablar? Como vos quieras, fantasma, parecido, gente que te ve. Ah, bueno, tenés de todo. Sí, sí. ¿Pero esto te pasó laburando en el camión? Me pasó, he visto muchas siluetas en la ruta y también he visto donde guardo el camión. Bueno, dame un minuto que ahora hablamos con vos. Y no cortes, por favor, bancanos. No, tranquilo, dale. Quédense con nosotros también para hablar en vivo, 4-535-4204, 011-4535-4204, el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, ahí escribí la palabra vivo, 11-27-84-1073, y audios de WhatsApp al mismo número, 11-27-84-1073. Entonces, una más, este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, búscalo en YouTube, arroba trasnocheparanormal, arroba trasnocheparanormal, suscríbete gratis al canal y maratoneás este programa. Ya volvemos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. Pablo, nos estaba esperando en el directo de la radio. Pablo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo no, Héctor? Bueno, querido. Buenas noches, mona. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bien, acá estamos. Bueno, es tu momento, ¿eh? Te escuchamos. Mirá, en su momento te conté cuando me siluaron atrás en Catamarca, que, bueno, me contó mi papá cosas que pasaban en el norte, después las comprobé yo siendo camionero, ¿no es cierto? Y, bueno, viajando en la ruta se me han cruzado un montón de siluetas cuando manejo de noche, ¿no es cierto? Mayormente, dirá que uno maneja consciente y bien despierto, ¿no? Pero lo que me llamó la atención, no te puedo dar el nombre, por una cuestión laboral, pero donde yo guardo el camión, ahí han sucedido muchos asesinatos en la época de dictadura. Hubo mucha gente que se le ha quitado la vida, ¿no es cierto? Es un lugar cerca de Costanera, vamos a decirlo. ¿No es cierto? Bueno, siempre que yo entro con el camión, ponéle a las 10, 11 de la noche que lo guardo dentro de Machatra, yo tengo atrás un lugar donde cargo agua, ¿no? Por una cuestión que precisa agua el semi que yo ando. Y siempre, cada vez que me iba para el fondo, veía como si fuese una persona, ¿no es cierto? Pero era una silueta que veía pasar más grande que una persona normal, de hecho los guardias de ahí también lo veían. Y bueno, un día viene mi hijo a buscarme, porque le dejo el auto a mi hijo, me va a buscar a la noche. Entonces, bueno, perdón que lo diga así en criollo, me dice, pa, quiero ir al baño a hacer pie. Pero no, allá es al baño, ahí andá y atrás de los camiones, si eran a 10 y pico de la noche ya nos íbamos. Bueno, me dice, claro, yo me olvidé. Se fue atrás de los camiones, cuando vino, vino blanco como un papel, ¿viste? Porque veo pasar a esa persona, a esa alma que queda vagando, ¿no es cierto? Porque lamentablemente hay gente que descree de todo esto, de lo paranormal. Pero creo que la gente que cuando lo ve, ahí le cae la ficha, ¿viste? A mí me ha pasado venir con el camión, bueno, ahí en donde guardo el camión me he cansado de ver cosas. Me he cansado de ver cosas. Yo, gracias a Dios, no le tengo miedo. Soy creyente de Dios y de la Cruz de Carabal, así que no le tengo miedo. Yo, más de empecinarme y por ahí, dejá de joder, andá para ahí y no joden más, porque es la verdad, no joden. En la ruta te puedo asegurar que me he cansado de ver cómo cruzan así corriendo y vos me digas, este pibe está loco. Vos estás manejando el camión y ves cosas, entidades que cruzan a altísima velocidad, ¿no? Claro, cruzan y te lo puedo describir, porque de hecho, yo en el chat creo que una vuelta les mandé a ustedes fotos que sacaron de ahí al lugar, porque se ven. Vos te sacás una foto y lo ves. Pero por ejemplo, si me dijiste, te la puedo describir, contanos, ¿cómo es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Mira, yo calculo que, por lo que vi yo, un alma es una silueta igual a una persona, ¿no es cierto? Pero más alto, mucho más alto, más alto, vamos a decir, mucho más alto, mucho más alto. Pero es una persona, no deja de ser. Una persona, digamos, una entidad humanoide, pero de proporciones más grandes que un ser humano. Nada más grande que un ser humano, claro, porque así, tal cual, ¿viste? Pero bueno, que hay, hay. No, eso te lo aseguro. Te mando un abrazo, Pablo, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, gracias. Chau, chau. En la ruta, en las rutas, no solo se ven los espíritus de los que murieron, arrollados, atropellados, y que quedan de una manera cíclica, repitiendo una y otra vez los últimos movimientos. Una frase que me gusta decir por el impacto que tiene y no me gusta decir por lo dolorosa que es, pero la quiero decir para que entiendan a qué me refiero. Son los muertos que no saben que están muertos. Te repito, personalmente es una frase que me duele, me parece hasta fea, pero entendiendo el mundo sobrenatural y paranormal, es la única manera de contar y de ponerle palabras a eso que ocurre. Son los muertos que no saben que están muertos. Y una y otra vez, así como esa historia de esa familia que para en la ruta porque ve a una chica herida, no sé si se las conté, sangrando de la frente, paran, le preguntan qué pasó, la chica dice hubo un accidente acá, más adelante, estaba en el auto con mi familia, la invitan a subir al auto a la chica, la chica sube al auto, le empiezan a hacer las primeras curaciones, cuando se acercan al lugar del accidente, ven que estaba ya bloqueada la carretera, que estaban trabajando policías, bomberos, y cuando bajan del auto, la chica desapareció. Y cuando se acercan al auto siniestrado, el cadáver de esa chica estaba dentro del auto junto al de toda su familia. Todos estaban muertos. Y la chica, o el espíritu de ella, había salido a pedir ayuda. Lionel, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, loco, te escuchamos. Yo en el tiempo, bueno, andaba viviendo en la calle, ¿viste? Como andaba siempre, tenía como sentido, andaba acá para allá. Bueno, una noche iba para La Plata. Todavía en Pasco, y saltó esperando en la costera, la niña 3.38. Bueno, no había nadie, 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 no había nadie, un alma. Bueno, estaba así con mi celular, de repente, estaba tranquilo, así. Justo ya estaba por venir de donde, se me acerca una chica, me dice, ahora sí, son las 3 de la mañana, la chica estaba toda vestida de negro. Así, tenía la piel, no me lo olvido más, mirá, te lo cuento, me da un escalofrío. Tenía toda la piel así blanca, me dice, ¿qué vos te haces por acá? Nada, me dice, vos vas para allá, me dice, no me haces, no me paga la sube. Sí, le digo, sí. Yo decidí, iba para la casa de mi tía, que había avisado que iba ahí. Bueno, las cosas, bueno. Me dice, ¿te parece si nos sentamos al último centro de todos? Sí, le digo, no hay problema, le digo. Y empezamos a hablar, que pedí pipí, y le digo, vos allá. Bueno, y allá en ese transcurso, bueno, cuando vas yendo por la plata, igual que la ruta se pone oscura. Bueno, cuando se pasa, se llama allá. Y le digo, vos, ¿a qué parte de la plata van? No, este, es tipo, bajá por acá, le digo, si me bajás por acá. No, le digo, ¿cómo te vas a bajar acá? ¿Te puede pasar algo? Bueno, agarré, bueno, digo, nada. No había preguntado, no se me dio por preguntar el nombre, nada, a mí te me olvidé. Pero, nada, esa noche, bueno, agarré cuando vos sabés que empezamos con mi gente, cuando mira así la gente está haciendo, cuando doy vuelta así para allá, a las chicas no estaban más. Este es el peor, cada vez en mi vida casi me pongo a llorar. Mirá, yo no sabía lo que vos ibas a contar, pero recién relaté algo similar, ¿viste? Estas entidades que aparecen y que después interactúan con nosotros y después se van. Igual, también tengo una muy curiosa que me pasó con mi compañero cuando lo curaba acá en el mercado acá de Calzada. A ver. Bueno, una vez estábamos dormiendo, era el tiempo de invierno, estábamos dormiendo en la cámara, donde guardamos las cosas. Bueno, digo, mi compañero había terminado un domingo temprano, 12 de la noche. Me acostamos a dormir, para arrancar a las 3 de la mañana, a las 3 y media arrancaba la hora después. Yo soy changa, ¿viste? Bueno, estábamos así, digo, mi compañero me dice lo que me dice, eh, eh, digo, joder, aplaudí. No estoy aplaudiendo, digo. Y después de los filtros señalé, Gaby, alejá, rompe la bola, joder, aplaudí. Y yo no estoy aplaudiendo, bobos, mire. Esa es la jerga, ¿verdad? Y agarra, y agarra ya así, cuando escuchamos el tercero, que había nadie, nadie había. Aplaudían así, nos levantamos, nos quisimos dormir más. Un cagazo, nos agarramos. Qué bárbaro, loco. Gracias por compartirlo. Gracias. Un abrazo grande. Muy buena radio. Gracias, loco. Contale a todo el mundo que estamos en vivo, eh. Cuéntenle a todo el mundo. Les decía lo de Ivope, una vez por mes, alrededor de esta fecha, nueve cada mes, llega la planilla de rating. Y hoy, este, me pasaron el de nuestro horario y hemos crecido, así que vamos por más. Obviamente queremos que nos acompañen, que le cuentes a todo el mundo que de lunes a viernes de nueve a doce de la noche vos escuchás Pop ciento uno cinco. Es una encuesta que te hacen. Te la mandan por mail o te llaman por teléfono. Tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de veintiuna a cero vos escuchás Pop Radio ciento uno cinco. De lunes a viernes de veintiuna a cero escuchás Pop ciento uno cinco. A ver qué dicen. Buenas noches, Héctor. Te voy a contar mi historia paranormal. Yo yendo de Garín a Escobar. Bueno, yendo de Garín a Escobar en bicicleta, voy en bicicleta, voy por la colectora de Garín a Escobar. Llegando al arroyo de Escobar se viene una mamá vestida toda de blanco. Y yo paso con mi bicicleta, una bicicleta vieja, le digo buenas noches, señorita. Y pasa por el lado mío sin contestarme nada. Y después me voy a pensar que no era un un ser humano, era un una un ente paranormal. Bueno, esta es mi historia, Héctor. Buenas noches. Saludos a toda la radio. El programa está buenísimo. Saludos, gracias. Hola, Héctor, de la Mona. Estamos escuchando con mi marido el programa donde mostraban audios de los serenos de Chacarita. Hay un grito y una mujer que canta. Se me puso la piel de gallina. Saludos, Débora de Libertad. Héctor, soy Daniela. Esto le pasó a mi papá. Resulta que a mi papá hace muchos años se le había fallecido un pariente en Mar del Plata. Mi papá, cuando se entera de este fallecimiento, viaja a Mar del Plata y se queda unos días. Él no fue al cementerio a despedirse de este pariente. Al último día de volver a Buenos Aires, mientras intentaba dormirse de nuevo, se tapa con la sábana hasta la cabeza y siente que lo abrazan por los brazos y por las piernas. Pasaron unos cuantos minutos y mi papá se destapó, pero no había nadie. Se tapó de nuevo y lo vuelven a abrazar. Mi papá asumió que era ese pariente que había fallecido. Hola Héctor, buenas noches. Soy Javier de Berazategui. Te quería contar una historia que me pasó hace muchos años atrás. En ese momento yo tenía una novia que acompañaba todas las madrugadas. Ella iba a tomar el tren a una estación. Después yo volví a Tranquia en mi casa. En una de esas madrugadas se me aparece un caballo con un jinete enorme, con una capa negra. Te puedo explicar que me quedé petrificado. Además, me acuerdo todo lo que era ese entorno. Esa madrugada llovía. Era una noche fría. Cuando de repente bajé la mirada porque realmente no podía creer lo que veía, esa figura no estaba más. Había desaparecido en segundos. Después de tantos años vengo a escuchar tu programa y me doy cuenta que pasé por una situación paranormal. Hola Héctor Rossi, buenas noches. Quería compartir, bueno, yo escucho siempre la noche paranormal, siempre a la misma hora firme. Quería compartir un testimonio que escuché por la gente. Yo soy de Florencio Varela y hace poco desapareció un pibe, no voy a darle el nombre porque por privacidad de la familia y todo, ahí en la tosquera, esto está ubicado en Guillermo en Villa Utza y yo de la tosquera estoy un par de cuadras. Dice que la última vez que lo vieron fue el 31 y desapareció cuando fue con unos amigos cerca del paraje donde están todas las tosqueras, hay un par de colinas ahí y él fue a hacer su, echarse un, como dicen los chicos, este, hacer su necesidad y desapareció entre todo lo que es la maleza y las montañas y hasta ahora lo están buscando y hace poco también contaron también que también hay apariciones cerca de de la tosquera que salen algunas luces que hay remolinos, es una cosa rara de explicar. Si alguien escucha esto que es de la zona y puede contar lo que yo estoy contando sería mejor para aportar un poco la información porque es lo que dicen los vecinos cerca de la de la tosquera que viven por la zona. Esto yo lo escuché porque estaban contando cuando fui de compras y estaba comentando a un vecino cerca de ahí que vivía. Les mando un abrazo grande. Buen programa. Saludos, loco. Gracias. Para hablar en vivo con nosotros 4-535-4204-4535-4204 Es el directo de Pop. Marca ahora 011-4535-4204 o nos envías un WhatsApp al 11-27-84-1073 Escribí la palabra vivo mandala al 11-27-84-1073 o grabás tu audio o escribís tu historia y salís al aire. Mencionaban por Instagram en la plataforma Netflix 28 días paranormales. Es una serie que se estrenó hace un par de meses pero que está teniendo mucha repercusión ahora, Mona. Totalmente, Héctor. ¿Por qué está teniendo repercusión? Porque aquí por lo menos en Argentina lo titulan El Gran Hermano del Terror que estrena Netflix con muy buena repercusión en varios países. ¿Por qué? También porque lo paranormal atrapa cada vez más a la Argentina y el mundo. Luego de 48 años Héctor, de la tragedia ocurrida en ese lugar que es la calle 112 de Ocean Drive donde se basaron muchas películas y series decidieron hacer ¿Por qué le dicen El Gran Hermano? Porque se metieron cuatro grupos de investigadores paranormales a ver quién atraviesa como quién soporte quién vivencia más las situaciones paranormales. Son seis episodios decidieron estrenarlo el 29 de octubre en el mes de Halloween y es así el equipo que aguante 28 días en un lugar encantado y terrorífico se le reconocerá el logro de haber participado de uno de los avances pero no es una pavada lo que uno está viendo a ver si ve un fantasmita no se le va a reconocer el logro de haber participado de uno de los avances más importantes de la investigación paranormal en las últimas décadas o sea Héctor es una investigación seria a la que llevan en seis capítulos de miniserie propuesto por Netflix como es una plataforma importante ¿Entendés? además obviamente está liderada por uno de los equipos de investigación más importantes Austin John Austin es uno de los productores es actor productor director y es uno de los líderes del equipo de 28 días paranormales que es ver ellos mismos que están acostumbrados a estas situaciones bien ver si ellos pueden sobrevivir y soportar todas esas situaciones hay una si ustedes la están viendo la vieron cuéntenos contanos que te pareció 11 27 84 1073 hay una historia real dentro de 28 días paranormales de los Lobson la familia que murió en Madison Dry Good uno de estos recintos este Madison una propiedad que en el pasado se usó de diferentes formas por ejemplo en algún momento tuvo un hotel dentro de sus instalaciones también fue una funeraria donde como te imaginarás varios cuerpos llegaron hasta ahí razón por la cual este sitio tendría una fuerte carga paranormal este lugar esconde una historia terrible dicen una historia que pasó en la vida real y que se cree genera todo lo extraño que sucede en esas instalaciones se habla de una casa ubicada al norte de Carolina que se construyó en 1908 y para 1929 ya funcionaba como una funeraria en ese año llegaron los cuerpos de la familia que habían muerto pero no había sido muerte natural había una historia macabra atrás todo empezó unos días antes de navidad el papá llevó a todos los integrantes de su familia a comprarse ropa para que pudieran sacarse una foto en conjunto y así inmortalizar ese momento sin embargo esto es macabro después de lo que pasó después de todo eso el padre mató a su esposa y a seis de sus siete hijos los tiroteó a todos les pegó un tiro a cada uno cuando terminó los asesinatos escapó al bosque y se terminó suicidando de la misma manera todos los cuerpos de esta familia fueron llevados a la funeraria y los expertos consideran que ellos podrían ser los espíritus que ahora siguen ocupando ese lugar si vos viste esta serie podés contarnos cuál es tu punto de vista ahora la pregunta es qué pasó con el otro hijo de esta familia claro Héctor porque la familia tenía siete hijos y él asesinó a seis el padre asesinó a seis de sus hijitos pero le faltó el mayor y el mayor que ocurrió sobrevivió porque justamente él no se encontraba en ese momento Héctor del asesinato en la vivienda de todos estos crímenes por eso se salvó la vida solamente por eso por eso vamos a repasar estos 28 días paranormales para quienes la vienen la están siguiendo o para quienes la quieren ver empezar a ver tres grupos de investigadores relacionados con el mundo de lo paranormal deciden permanecer 28 días en lugares conocidos por estar embrujados uno es este el que Héctor relataba son tres mansiones embrujadas en ese tiempo en el que necesitan para ver si hay entidades o no paranormales porque son sitios donde ocurrió un tragedia Héctor donde hay muchísima actividad paranormal así que bueno 28 días están descriptos en seis episodios super mega atrapantes cuenten contanos que te pareció y si lo viste 11 27 84 1 0 7 3 el whatsapp paranormal ahí recibimos tu audio tu opinión y también tu sugerencia porque en una de esas este finde en las plataformas o en youtube viste algún material que sentís importante recomendar para todos los paranormales que están con nosotros en la noche de la pop bueno es el momento de recomendarla a través de un audio de whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 Héctor voy a contarte mi historia nos prestaron una casa para cuidarla yo tenía 16 años en esa casa empezaron a pasar cosas primero una noche salí a comprar era a la vuelta mientras caminaba sentía como caían piedras había alguien arrojándolas pero solo caían al lado mío los perros empezaron a aullar salían de las dos veredas yo tenía mucho miedo salían aullaban y no había nadie corrí tres cuadras hasta mi casa y al darme vuelta ya cansada de correr veía a los perros asustados ladrando para todos lados llegué a casa yo tenía mi habitación arriba había dos ventanas a la noche alguien de zapatos caminaba dando toda la vuelta a la casa intentaba entrar yo escuchaba los pasos ponía la oreja en la ventana era impresionante como los pasos sonaban en el piso y también en el pasto del patio de mi casa quiero preguntar si a alguien le pasó que las entidades durante la noche estuvieran merodeando su casa y quisieran entrar la historia termina porque me tuve que ir de esa casa a la madrugada alguien cavaba un pozo con una pala así se escuchaba en el patio yo no dormía del miedo terminé mudándome de ahí y el pozo en el patio estaba hecho hola Héctor Mona como están les cuento la historia de mi primo yo tenía unos 13 años en ese momento y vivía en Formosa éramos una familia muy unida con unos primos que vivían a la esquina de mi casa uno tenía más o menos mi edad otro 11 años y el más chico de 8 mis primos se iban de la casa de una tía al otro barrio ellos se trasladaban en bicicleta que tenían ruedita trasera viste las de la barra para pararse atrás mi primo de 11 años iba parado en la bici lamentablemente una tarde un hombre alcoholizado los embistió con una camioneta mi primo se llevó la peor parte tuvo fracturas expuestas y no resistió mi otro primo cayó dentro de una zanja lo triste de esta historia es que la persona que los mató era mi vecino y mientras ellos estaban en la vereda esperando a sus hijos llega el hombre en su camioneta con el parabrisas destruido y manchas de sangre ellos sin saber lo que había pasado le dicen este loco mató a alguien no puede ser al día siguiente nos enteramos de todo lo ocurrido mi madre fue al velatorio yo no quise ir porque lo quería mucho la verdad prefería recordarlo vivo y feliz esto fue en octubre cuando llegó la navidad nos saludamos todos y yo fui a pararme a la vereda no sé por qué se los cuento pero la muerte de él me marcó mal te diría que me cuesta superarlo yo estaba en la vereda y siento un airecito que me pega en la cara no había viento y yo de la nada dije Gaby me viniste a saludar te extraño mucho y quiero que descanses ¿por qué? porque nos vamos a ver en algún momento pasó el tiempo voy de camino al colegio miro por la ventana y lo veo a él patente parado con un par de personas en una parada me saluda con la mano y sonríe yo también sonrío nunca más lo vi hola Héctor buenas noches acá yendo para el trabajo escucho siempre y eso que se encuentra en la calle es verdad a mi concuñón encontró un anillo se lo puso y desde ahí empezó a llevarse mal con mi cuñada empezó a llevar mal mal pelea las peleas mal 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 y un día acostado se saca el anillo y tiene una imagen adentro no sé qué imagen era y lo revolió lo revolió lo revolió y ahí se terminaron todas las peleas y todo eso encima para colmo él escondió había escondido ese anillo antes antes de tirarlo en un huequito y resulta que lo metió y no lo podía sacar se había trabado de una manera que no lo podía sacar y de repente entre que entra la casa y sale estaba el anillo en el piso y bueno y de ahí lo revolió así que es muy buena la radio muchachos gracias Mónica ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? bien gracias por esperarnos te escuchamos a ver qué historia nos trajiste bueno te cuento yo soy directora directivo de una escuela de La Matanza de la provincia de Buenos Aires y este en el mes de febrero cuando no hay nadie en las escuelas arreglamos con mi compañera de poder ir a la escuela juntas y organizar el trabajo de todo lo que es comienzo de clases y reuniones estábamos las dos en secretaría te comento que la escuela comparte edificio con un jardín de infantes que está en la planta en el primer piso estábamos trabajando con mi compañera cuando se escuchan ruidos de correr sillitas y mesas la miro a mi compañera y le digo ¿vos escuchaste eso? sí me dice vamos arriba porque a lo mejor están también los directivos de arriba bueno subimos por supuesto no había nadie el candado de la puerta estaba puesto y le comento yo a mi compañera porque yo fui docente de esta escuela le digo mira cuando yo era docente acá falleció una nena de sida y siempre escuchábamos de otros directivos de lo que pasaba entonces bueno volvimos abajo las dos nos volvimos a poner en nuestra tarea volvemos a escuchar volvemos a escuchar otra vez pero con más con más fuerza la miro ella me mira no me dice nada y me dice terminamos el trabajo y nos vamos le digo sí bueno le digo ¿sabes qué? se lo voy a comentar al directivo de arriba que estuvimos en la escuela se lo comento ella me dice sí yo voy a ir la otra semana cuando ella va la otra semana me dice Mónica dice encontré todas las sillas corridas y nosotros en el mes de diciembre cuando nos fuimos las sillas estaban todas arriba de la mesa bueno esto yo lo venía escuchando pero nunca lo viví y te digo que siempre se lo comenté a mi esposo y escuchando tu programa me dice ¿por qué no se lo comentás lo que te pasó en la escuela? porque es hemos visto hasta directoras que han contado que han visto una nena en el patio cuando no hay ni chicos en la escuela claro a mi me pasa que te escucho Mónica y pienso varias cosas siento y pienso varias cosas al mismo tiempo te las comparto a vos y a la audiencia la primera es el dolor de entender que ahí quedó el espíritu de esta chiquita y después como vos bien decías y tu esposo según lo que relataste te invitó a que lo cuentes acá me parece interesante también que el fenómeno paranormal se transforme en algo cotidiano incluso desde la vivencia o desde el contarlo porque estamos como muy contaminados por las películas para quizá correr la vara en que si no es algo tremendo o espectacular deja de ser paranormal esto que estás contando rompe la lógica la verdad que mira te digo estoy camino a la cosa le dije a mi marido pará porque yo tengo que contar esto y quedó digo bueno por lo menos tengo un testigo y mi compañera y mi compañera piensa lo mismo uno escucha estas cosas y la verdad que a veces cuesta creer pero lo que se vive principalmente uno como docente y directivo pensar que hay una un alma digo yo ahí dentro de esa escuela porque el correr las sillas están en su ámbito escolar es muy fuerte claro me parece también simbólico si muy simbólico muy simbólico che Mónica un gusto conocerte te mandamos un beso grande igualmente para vos gracias un saludo buenísimo el programa gracias gracias un beso chau 10 y 10 de la noche como Mónica el presente de muchos de ustedes yendo a vacacionar en la costa en automóviles en micros con auriculares en automóviles donde las luces los faros del vehículo iluminan algunos metros por delante la carretera la radio es protagonista el silencio absoluto y yo les agradezco el respeto con el que nos están escuchando donde en este caso mi voz es el único sonido que invade el lugar y les agradezco también eso porque es lo que hace a este ciclo un evento distinto a los demás ni siquiera me refiero a programas de radio este es un encuentro diferente en el que salimos distintos cada vez que el programa termina porque transitamos historias y a todos más o menos nos pasaron las mismas cosas a ver laura que tiene para nosotros hola laura como te va laura estas ahí hola héctor que tal buenas noches buenas noches bienvenida te escuchamos que tal bueno quería relatar una historia no me pasó a mi le pasó a mi compañero de trabajo esto fue el sábado cuando ella sale de trabajar trabajamos en una oficina que está frente al palacio de tribunales hace un tiempo habías contado la historia del edificio de la esquina que está justo en la esquina de Uruguay y Talcahuano bueno ella salió de trabajar estaba yendo a la parada a tomar el 5 y me mandó un mensaje me dice ya me estoy por ir no hay nadie en la calle y me mandó una foto cuando amplio la foto le digo fíjate que hay algo raro y le pedí que vuelva a repetirla y cuando me mandó la foto ya no se veía más nada pero en la primer foto que las tengo que ahora te las puedo enviar se ve como una persona encorvada de brazos largos piernas largas y que caminaba como de una forma media rara y ya la segunda foto no se ve es impresionante como lo relatas en la foto se ve bien en la foto se ve bien ahora yo te voy a mandar la foto para que puedan verlo se puede subir si, si pueden subirla y quería bueno si hay gente que haya visto o le haya pasado algo similar de que lo cuente y que se anime bueno yo en principio me quedé medio impactada cuando la vi y después dije bueno debe ser alguna sombra algún reflejo de la luz o algo y después sacó la misma foto con el mismo ángulo y ya no se veía le pregunté si había alguna persona haciendo gimnasia obviamente que no tiene la foto no tiene la forma de una persona pero bueno ella se quedó como media asustada y bueno y me dijo que no yo no iba a ir a tomar más alcohol y fue ahí en la esquina que bárbaro donde fue esto repetime la intersección talcahuano si y uruguay talcahuano y tucumán y tucumán talcahuano y tucumán bueno ahí pueden yo había mandado la semana pasada una foto que había sacado de día que venía a trabajar la tarde yo trabajo de noche pero todavía trabajé a la tarde y como por lo general no tengo la posibilidad de sacar fotos de día acá en la zona quise sacar entre el palacio y la torre esta que habían contado la historia la otra vez y se ve como que pasa una bruma blanca que también las envié las envié desde el otro número mandase podés de nuevo esto así lo podemos compartir ahora con la gente genial bueno ahora te mando la foto y bueno y su maldad así la pueden compartir dale beso grande gracias un beso grande chao mucha gente que que labura de noche y que toma transporte público a veces te da miedo estar esperando el colectivo en una parada quizá un poco alejada donde no hay donde no hay nadie más y el bondi no pasa y uno se empieza a sugestionar te empiezas a perseguir primero por el peligro propio de que venga alguien a querer robarte o en el caso de las mujeres muchas veces el temor a que aparezca alguien y quiera acosarlas o abusar de ellas esto me lo cuentan muy seguido pero también estas entidades que sobre todo y no quiero ser no quiero sonar sensacionalista pero saben la cantidad de historias que me contaron de cosas extrañas que ocurren en el microcentro porteño en esos edificios históricos de gente que va caminando por la calle de estas calles angostas que no son las avenidas que son las calles que cortan ahí en el microcentro de 9 de julio para para el lado de Puerto Madero de Alem si quieren y en esas callecitas que en general son muy oscuras muchos me han contado en este tiempo que ven estas criaturas como la que describía Laura brazos largos entes como encorvados que están yo no sé si agazapados para atacarnos o escondiéndose de nosotros porque incluso van a decir y por eso les decía que no quiero sonar sensacionalista van a decir bueno Héctor dale en serio crees eso mira yo aprendía que en lugar de decir no creo en nada prefiero elegir decir creo en todo después descarto en lo que no creo pero arranco creyendo en todo hay gente que caminando por estas calles a esta hora o más tarde y no me quiero ni poner en los zapatos de aquel o aquella que ahora está caminando por una de esas calles escuchándonos a nosotros no te dan no te da el cuello para girar y mirar para atrás me han contado que desde las cúpulas o de los balcones de esos edificios históricos antiguos que en general en el microcentro y más en esta época están vacíos porque son oficinas o están desocupados observan criaturas como las gárgolas que están ahí observando desde la altura acá en este programa hay una historia central que se refiere a esas gárgolas yo sé que me van a decir Héctor dale en serio crees que hay gárgolas que bueno sabes que creo en todo creo en todo dejame creer y después en todo caso dejo de creer cuando haya algo que me pruebe lo contrario pero elijo creer estas cosas miren se puso tan de moda la frase elijo creer con el mundial que por qué no con los fenómenos paranormales sobre todo si vos lo viviste si a vos te pasó algo así que me encantaría que me lo cuentes vos que sos laburante nocturno los amigos de la recolección ayer por ejemplo no ayer no el sábado fui al consultorio de Samantha Domínguez que me hizo la apertura de registros acallicos y cuando estaba saliendo me crucé con Julio creo que me dijo Julio y Ricardo su compañero los dos recolectores de residuos que nos escuchan todas las noches y que los invito a contar estas historias porque los que están por el microcentro y los que viven en el microcentro pueden dar fe de estas historias que son inexplicables algunas pueden rozarlo mitológico pero y si es verdad y si hay algunas criaturas que ponele que no son gárgolas pero son entidades no humanas que están agazapadas ahí en lo alto de los edificios bueno yo te invito a contarnos esas historias en un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 en un audio o la escribís y si la querés contar en vivo 4 535 42 04 el directo de la pop y también podés escribir la palabra vivo al whatsapp paranormal y te llamamos nosotros vivo al 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1 0 7 3 1 minuto y volvemos no te vayas estás en la pop escuchando a Héctor Rosy a medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola buenas noches yo te llamé hace un ratito y bueno no me pude comunicar bien pero bueno te cuento si es válida para para hoy la historia es real es una vivencia que yo he tenido con la muerte en realidad yo soy profesional de la salud te habla Héctor vivo en capital soy profesional de la salud me desempeñaba antes en terapias intensivas ahora ya no tanto pero estuve muchos años en terapias intensivas y la vida y la muerte es una constante pero si recuerdo una noche de guardia que estábamos bueno yo soy licenciado en la enfermería estaba controlando los monitores controlando los respiradores y veo que un paciente se se comienza a descompensar entonces bueno yo tenía un timbre que le comunicaba al médico y yo voy a ver al paciente y comienzo con las maniobras el paciente estaba muerto había entrado en paro cardiorrespiratorio comienzo con las maniobras las maniobras que hacemos nosotros en terapia es distinto porque son de avanzada tenemos aparatología yo uso un defibrilador es distinto comienzo con los mensajes las maniobras aporte de oxígeno todo lo que se hace en ese tipo de cosas bueno el médico tardó un minutito sin llegar pero bueno cuando ya vino yo lo había sacado por suerte al paciente pero bueno quedó medicado en coma en coma farmacológico quedó muy mal bueno pasó eso a la otra guardia yo voy porque trabajaba cada tres días voy a la otra los tres días voy estaba el paciente todavía y me dijo ¿por qué me hizo eso? ¿por qué me sacó? digo ¿cómo? usted me sacó usted me masajeó el pecho usó y me describió todo lo que yo había hecho que yo he usado el desfibrilador que si Arthur usé el desfibrilador que había apretado tal botón que le había puesto tanto Jules que la carga eléctrica que se le bueno que se le pone a los pacientes ¿no? que le había dado bicarbonato o sea me describió todo lo que hice pero lo que más me impactó es que me dijo él yo lo vi de arriba usted y yo estaba tan cómodo tan bien que yo quería decirle que no me haga nada no me haga ninguna maniobra nada no me haga nada yo estoy bien donde estoy y después no sé qué pasó y volví nuevamente a mi cuerpo pero yo lo vi todo eso me dijo el paciente yo quedé tan tan mal porque vuelvo a repetir muchas veces conviví con la muerte y la vida también ¿no? se lo comenté al sacerdote al padre al cura del hospital se lo comenté en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires se lo comenté bueno hospital Fernando no tengo por qué ocultarlo ¿no? el que estaba en Palermo yo vivo en Mar del Norte y me dijo si estas cosas pasan estas cosas ocurran ocurran este debe gracias a Dios que usted fue un instrumento para la vida eso fue lo que me dijo el sacerdote yo después al paciente no lo vi más yo iba haciendo terapia una vez le dije a mi psicólogo eso y me dijo hay cosas que no tienen explicación como por ejemplo la vida y la muerte y es cierto yo nunca lo comenté nunca dije nada a nadie ahora escuchando la radio bueno paso a mi comentario es una vivencia que yo he tenido y y la verdad que me me conmocionó me conmocionó mucho bueno gracias buenas noches buenas noches paranormales soy Hernán Alejandro Cor y les paso a contar mi historia resulta que yo estudiaba en Don Celar a la noche y cuando estoy volviendo del colegio se me escapa el colectivo se me fue el colectivo estaba enfrente lo paré no me dio bolilla el chofer y sigo en eso aparece un un hombre un hombre todo vestido de negro con capucha y me dice no te iba a parar le digo ¿por qué no? ¿por qué no es tu hora? me dice y al rato vuelve a pasar otro colectivo pero ese apareció de la nada apareció de la nada y todos los pasajeros eran eran hueso eran todos de hueso todo encendido el colectivo todas las luces y se los veía recreatito que eran todos hueso como a los 20 minutos media hora viene otro colectivo lo paro y me subo este hombre que estaba en la parada antes desapareció cuando pasó el otro colectivo me subo y y en el costado de la ruta estaba el otro colectivo el que no me paró todo prendido fuego y habían dos coches también todos chocados y un camión así que se ve que no que no era mi turno pero fue terrorífico se me fue el tipo yo digo que se yo se habrá dormido y no me paró no me paró y después pasó el otro que era un colectivo fantasma también lo quise parar pero iba toda la gente hueso iba cargado al colectivo y resultó que más adelante se prendía fuego la verdad que increíble me pegué un julepe de la puta madre y gracias a Dios que no me freno hola buenas noches mona Héctor abrazos bendiciones le habla Bexabé de Abuel venezolana siempre pendiente de su programa y esta noche quería comentarles algo que nos sucedió a mi pareja y a mi persona hemos vivido situaciones desde el 31 de diciembre siento presencia de lo que fue el padrastro y luego sentí del padre ambos muertos ya difuntos el lunes mi pareja se dedica a hacer un cinto con una hebilla que era del papá ya el padre tiene 14 años que murió y se dedicó a hacerlo y se nos dedicamos y le ayudé le sostuve porque le quería hacerlo a su manera y bueno lo empezó a usar le quedó lindo el cinto lo empezó a usar y ayer casualmente lo dejó salió a hacer una diligencia y no se lo colocó el cinto y lo dejó yo llegué y lo agarré donde estaba cerca de la mesa y lo coloqué cerca del ropero que tenemos donde se colgó bueno resulta ser que cuando nos fuimos a acostar escuchamos como todas las noches el programa su programa excelente y nos fuimos a acostar ya casi la una acostamos de repente a las 5 casi las 5 de la mañana él se levanta primero y va al baño y me dice amor ¿por qué me dejaste mi cinto al lado de mi hojota? me paré me desperté sobresaltada y le dije amor no no en ningún momento esto agarrado el cinto quedó ahí donde lo dejé colgado anoche me dice bueno está al lado en el piso al lado de las hojota y no lo vas a tocar porque quería tomarle una foto me causó una impresión grandísima que me quedé paralizada él lo tomó de manera fría porque es una persona fuerte en mi caso no lo tomé muy nerviosa todo el día estaba nerviosa porque jamás en mi vida he pasado situaciones parecidas pero está a ser que si yo dejo en un sitio algo aparezca en otro y le dije amor voy a con tu permiso voy a enviar un audio para que se enteren lo que pasó y para mí es inexplicable no sé qué querrá decir qué pasó de verdad y bueno era lo que quería expresarle buenas noches gracias gracias a vos y a todos ustedes por estar en vivo con nosotros 2233 la noche paranormal para hablar con nosotros 4 535 42 04 Alberto estás en vivo cómo te va hola Héctor cómo estás buenas noches bien loco buenas noches te escuchamos acá molestando no molestás por favor querido estaba escuchando toda la historia y bueno no sé si las mías están como las que han contado pero es real es muy real hace 30 años pasó yo ahora tengo 49 así que tenía 18 19 años andaba de novio con la que después fue mi mujer y teníamos muchos encontronazos con la que era mi suegra porque mi mujer tenía 14 años en ese momento ahora lo entiendo en ese momento no lo entendía entonces chocábamos yo tenía 18 17 años y mi novia que era en ese momento tenía 14 15 entonces era un choque que teníamos continuamente y a ella le gustaba tirar las cartas y todo eso que yo no creía nada en ese momento y una noche verano parece que la veo a la que era mi novia estábamos sentados en la cama de la pieza de mi suegra estábamos charlando no me acuerdo el tema y en eso ella estaba guardando la ropa en el ropero un ropero sofrandote de madera no me acuerdo como se llamaba un ropero pero eso viejo de madera estoy hablando año 90 una cosa así y se da vuelta la cara transformada y nos mira hacia los dos y nos dice yo a ustedes nunca le voy a hacer daño mirá se me pone la piel de la china porque parece que vuelve al momento pero la cara se transformada no sé si ahora hoy en día una chica que ha consumido Paco viste así que se le hace más larga los dientes que la boca sí 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 ahora viste yo lo relaciono ahora en ese momento nosotros aparte en la barria no nos ni siquiera conocíamos lo que era el Paco ni nada eso y lo agarramos de la mano en el mismo instante que ella se da vuelta y nos dice eso yo a ustedes nunca le voy a hacer daño y salimos corriendo o sea que los dos vimos lo mismo me entendés no fue que yo solo ni ella sola los dos lo vimos salimos corriendo abrimos la puerta salimos corriendo ya vivía sobre una avenida en Olavarría vivía Sarmiento y corrimos corrimos hasta la avenida ahora te vas sacando la cuenta para contarte más o menos cosas exactas corrimos 50 cuadras pero corrimos sin parar no paramos nunca a la casa de un amigo que nosotros decíamos que era evangélico que estaba muy metido en la religión a contarle a contarle lo que había pasado y bueno él más o menos lo explicó no se alquiló pero llorábamos a grito y después teníamos que volver a la casa ¿me entendés, Héctor? y bueno después pasó quedó todo normal después con el tiempo bueno tuvimos hijos nunca más vi nada nunca más pero yo ya la miraba con recelo ¿me entendés? claro, claro ¿y qué crees que le pasó a ella? no sé te soy sincero el día de hoy no sé porque ella después nosotros lo separamos con la que era mi mujer ella nos crió las dos hijas dos hijas que teníamos en el matrimonio las vio ella excelentes mujeres que hoy en día tienen matrimonio la casada con hijos a mí nunca me hizo nada por decirte algo yo trabajé toda la vida fui siempre camionero nunca me pasó nada si era algo que me hizo ella ¿me entendés? o algo que me pasó después de la culpa de ella nada nunca nada hoy en día tenemos una relación muy buena gracias Alberto por contar tu historia te mandamos un abrazo un abrazo Héctor te escucho todas las noches gracias loco contale a toda la gente que estamos en vivo en pop así nos escuchan más gracias por el entretenimiento un abrazo grande cuídate chau chau estamos en vivo y nos pueden escuchar también en el canal de youtube de pop pop radio 115 en internet www.radiopop.fm en la app de la pop y acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal suscribite gratis al canal de youtube y haces maratón de las historias centrales y de estos programas decíamos hace un rato que es muy fuerte el video viral que está subido en instagram lo pueden ver en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok es más los invito a verlo para entender lo que se viene al aire una nena está jugando con su teléfono celular todo está registrado por una cámara de seguridad con visión nocturna detrás del sillón donde esta chiquita está jugando con su celu se asoma otra niña espectral fantasma algunos dicen que es el doble de esta chica de la que está viva bueno la verdad es que da miedo por como se ve el rostro medio cadavérico de la entidad que aparece detrás del sillón puede estar trucado este video bueno como poder puede estar la realidad es que se viralizó y se afirma que es real pero nosotros no estuvimos ahí de todos modos vamos a hablar con ella con Fabiana Akin que está en vivo con nosotros hola Fabiana buenas noches hola buenas noches hola Héctor mona a todos los docentes un cariño enorme muy fuerte el video yo lo vi muy fuerte vos lo viste yo se lo describí a la gente lo pueden ver en arroba pop radio 115 lo pueden ver en mi instagram héctor locutor ok se ve una nena sentada en el sillón jugando con un celular y se asoma otra niña fantasma de ser real el video vamos a partir de la base que es real como se explica lo que se ve que es eso que vemos bueno es como una especie de espectro si vos fijate que la niña está sentada en un sillón si yo no vi mal era color negro el espectro atrás mirándola también estaba de oscuro si totalmente es como si fuera la misma niña que está jugando con su inocencia la nena estaba de color claro jugando con la luz del celular si yo mal no recuerdo la nena estaba con luz pero de atrás había una oscuridad ¿qué pasa? en ese lugar si vamos a hacer de cuenta que esto es real para mí no es viral pero no fue este perdón algo trucado para mí esto es es muy muy verdadero hay muchos casos así y ¿sabés qué qué significa? en ese lugar donde estaba esa nena no había luz había oscuridad y yo me doy cuenta al ver una foto o un video en este caso entonces esto es la misma niña que está trabajada como que le han hecho un trabajo puede ser a sus papás a sus familiares ¿sí? y quien lo tomó eso fue la niña ¿sí? a veces agarran a las personas más débiles por más que los niños tienen su ángel que siempre eso se dice y es real toman al al hacer trabajos a los adultos agarran a los chicos ¿sí? es muy fácil lo que digo y después vos fíjate algo algo que voy a ir un poco más allá este espectro que estaba detrás del sillón donde la niña estaba sentada estaba de espaldas y es muy probable que ese espectro se introduzca dentro de la niña y le puede producir problemas de salud el día de mañana esto es terrorífico contarlo y a mí me da como una cosa fuerte ¿viste? porque es muy fuerte decir esto pero estudiándolo desde mi lado te ataca hasta la salud y no importa la edad que tengas entonces por eso siempre hago hincapié en que hay que limpiar los lugares hay que limpiar y más cuando hay niños cuando hay mascotas que son seres de luz hay que limpiar mucha gente que no cree en la veracidad de este video trata de desacreditarlo con comentarios como este que te voy a leer Ramiro por ejemplo dice yo no entiendo por qué estas almas o demonios se empeñan en mirar a la cámara no entendería por qué hacen eso por eso pienso que este tipo de videos son falsos yo me quedé pensando en este comentario y digo para porque que el espíritu mira a la cámara significa que es falso o y acá viene la pregunta para vos puede ser incluso que este espíritu sea un espíritu como burlón y a propósito mira a la cámara para darse a conocer para mostrarnos yo estoy acá quiero que me vean también digo lo puede hacer a propósito como una especie de provocación totalmente totalmente están están los espectros las entidades como quieran llamar que quieren provocar si están los que los traviesos y están los que quieren provocar con alevosidad porque porque esta entidad mira a la cámara o sea mira a la cámara y se sonríe de una manera este sobradora una manera sobradora y una manera de malicia es una manera de oscuridad es una oscuridad que está desafiando a la cámara y esto es real chicos esto pasa pasa en muchos en muchos ambientes en muchos lugares es increíble por eso yo siempre digo hay gente que por ahí se muda Héctor que se muda un lugar y siempre digo lo mismo cuando te vas a mudar a un lugar y vas a un lugar nuevo siempre tenés que limpiar el lugar que te vas ¿por qué? porque arrastras toda la negatividad voy a decir algo vulgar y va a sonar feo toda la mugre ¿sí? la mugre digamos de las larvas de los parásitos entonces vos te vas a otro lugar pero estás arrastrando consigo toda esa energía pesada esa energía densa entonces hay que limpiar el lugar que uno deja para ir al lugar nuevo porque ahí arrastras y todo esto tiene que ver con esto que estamos viendo hoy que bueno que vi este vídeo y la verdad que me llamó mucho la atención la mirada la alevosía ¿sí? del espectro desafiando a la gente de alguna manera a las personas desafiando la cámara esto es a ver es muy normal que la gente no crea y se súper respeta pero desde mi lado desde el estudio desde el lado que yo lo vivo para mí es real Fabi ¿cómo estás? buenas noches hola ¿qué haces corazón? tengo una pregunta Fabi hay muchos de la gente de usuarios que opinan tienen la teoría de que esa niña pueda haber vivido antes y fallecido en la casa y le molesta la presencia de la nena que está con el celular ¿puede ser también esta teoría? esa teoría mira yo me inclino más por esa teoría que por por otras teorías hay muchas teorías muchos significados es muy probable que en ese lugar haya fallecido ¿sí? una criatura y que los dueños o las personas que están habitando el lugar actualmente no lo sepan por eso digo que los ambientes tienen vida más allá de que son de materiales tienen vida por eso es importante voy a decir algo que por ahí van a decir Fabiana está loca porque es muy probable que lo piensen yo siempre acaricio las paredes de mi lugar ¿por qué? porque agradezco día a día el lugar donde estoy lo que me están dando ¿sí? cuando vos te querés te querés ir a otro lado vos tenés que agradecer lo que estás en ese lugar lo que te dio ese lugar y hasta dónde estuviste en ese lugar porque hay historias la persona que realizó el lugar que hizo la pared que hizo el piso entonces hay historias en las casas que uno alquila cuando uno compra antes fue un terreno vos no sabés la historia detrás de ese lugar entonces es muy probable que haya fallecido una criatura es muy probable entonces está como desafiante porque tuvo dolor en su muerte tuvo angustia entonces desafía de alguna manera yo vi una entidad oscura desafiante pero oscura es Fabiana Aquini está en vivo con nosotros ahora saliendo de este video y llevándolo a lo que le puede pasar a cualquiera de los que nos están escuchando esta noche ¿qué hacemos? porque obviamente el paso dos es convocar a un profesional pero el paso uno vamos a poner de ejemplo que en el medio de la noche nos despertamos sobresaltados y vemos que hay una de estas entidades que está merodeando nuestra casa que se esconde detrás del cortinado que se va de la habitación ¿cómo reacciono? porque para muchos es un temor impresionante ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que interactuar con esa entidad? ¿tengo que repeler? ¿tengo que orar? ¿tengo que rezar? ¿no tengo que hacer me voy de la casa? claro ¿cuál es la postura más la correcta la que deberíamos tomar en función de no generar más problemas ¿no? no la correcta es lo que vos sientas por ejemplo voy a tirar tres tips cortitos la primera es enseguida tratar de despertarte porque muchas veces no te dejan levantarte te tienen como atado ¿sí? este tratar de despertarte si sos creyente el Padre Nuestro fuerte lo gritas aunque no puedas lo gritas pero desde adentro de tu alma Padre Nuestro les cuento chicos que a mí me pasa muy 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 seguido esto por todo lo que limpio porque yo también me tengo que limpiar entonces yo enseguida como yo soy creyente enseguida el Padre Nuestro lo tengo incorporado entonces lo digo ¿y qué hago? prendo una luz enseguida y hay algo muy ese sería el segundo tip y el tercer tip es al otro día voy a limpiar todo con agua bendita ¿sí? todo el piso con agua bendita y voy a hacer un hilito de sal donde donde esa entidad me estaba mirando o donde esa entidad estaba en el rincón siempre se hace ¿cómo se los puedo explicar? de la cama para afuera o sea el piso ¿sí? el piso que da la cama el sombiel lo que tengan el colchón lo que tengan ponen abajo un hilito de sal la sal que tengan sal fina sal gruesa sal marina la sal que tengan hacer un hilito ¿por qué? porque eso va a hacer que esa entidad no traspase el lugar donde yo estoy durmiendo bien la protección es que bueno lo que decís porque yo que soy del campo Fabi cuando se te cae un poquito de sal te dicen tirala para atrás para que no te venga ninguna mala vibra es protectora es buenísimo yo también vengo del campo mi madre viene criada del campo entonces eso se decía y es cierto tirá la sal para atrás pero en este caso cuando tenés entidades poné un hilito ¿sí? un hilito de sal y lo dejás durante siete días traten de si van a limpiar de no tocar eso siete días y después bueno van viendo si esto sigue progresando si esto sigue continuando entonces ahí si llamar a un profesional que sepa hacerlo porque hay mucha gente que dice que sabe y no sabe nada y no lo saben sacar hay que tener mucha fuerza para sacar estas entidades mucha fuerza de verdad mucha energía cuidada y protegida ¿sí? hay que tener el alma pura el alma limpia no malos pensamientos para poder limpiar estas entidades inclusive chicos algo importante cuando nos vamos a dormir tenemos que tratar que yo sé que es difícil digo tenemos porque yo también soy un ser humano entonces tenemos siempre que tratar la mente tenerla en blanco cuando nos vamos a dormir claro y a veces cuesta porque por ahí tuviste un día denso un día pesado te pasaron cosas y te vas a acostar con esa pesadez de decir ¿qué pasará mañana? problemas de salud problemas de de trabajo de distintas índoles bueno tratar de en ese momento es tu momento cerrar los ojitos pensar en algo lindo inhalo y exhalo y ahí me duermo en ese sueño que quiero realizar o que quiero tener para el otro día pensar algo lindo algo bueno por más que se te haya caído no sé lo que fuere pensar en lo que te hizo feliz entonces eso es importante para que esta oscuridad no te tome como siempre sos súper clara Fabiana vamos a volver a hablar el próximo jueves en vivo acá en la noche paranormal te siguen en arroba akinf arroba akinf eso es instagram y donde más contanos todo bueno akinf que es instagram en mi plataforma que es youtube Fabiana akin oficial ahí que se suscriban es gratuito bueno van a ver mucho material muchas cosas nuevas que estamos haciendo estoy haciendo cursos de tarot por youtube que bueno para que la gente lo quiera hacer lo puede hacer porque hay personas que no pueden pagarlo y de esa manera gratuitamente lo pueden aprender así que Fabiana aquí oficial youtube y mi whatsapp que es 1162 251 7440 bien ahí está y si no googlean Fabiana aquí ni aparecen todos los datos Fabiana que tengas una linda semana nos escuchamos el jueves gracias chicos nos quiero mucho que tengan una excelente semana y lo mejor lleno de luz beso grande gracias Fabiana beso a los docentes chau chicos chau Fabiana aquí en vivo con nosotros 9 minutos para las 11 en punto de la noche ya se viene la historia voz en vivo en el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 tus historias en audio 11 27 84 1073 o escribí vivo y te llamamos escribí ya mismo la palabra vivo al whatsapp paranormal una tanda y venimos no te vayas esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola que tal soy Sole de zona este no voy a salir al aire pero si me gustaría contar mi historia que hasta el día de hoy bueno es lo que queda en mi corazón mi vieja falleció ya hace muchos muchos años y yo vivía sola en Padua de pronto había ido a la casa de mi hermana porque era su cumpleaños y cuando se estaban haciendo algunas hamburguesas y demás en una parrilla se levantó un fuego enorme entonces ahí los amigos dicen bueno hay que jugarla el número del fuego bueno pasa yo me voy a mi casa con un amigo él duerme en una de mis camas y yo me tiro digo en una de mis camas porque tenía cama cucheta me tiro el colchón en el piso y yo era de prender saumerios velas la verdad que nunca había pasado nada igual en ese departamento me habían pasado varias cosas muy como isotéricas o como se diga entonces bueno dejé prendida era como un velón grande y está bien a ver debajo tenía como un platito de madera o sea era obvio que en algún momento eso lo que ocurrió después iba a pasar pero me pareció raro porque el velón era muy grande y se consumió rapidísimo mientras dormíamos entonces cuando yo estaba durmiendo sentí el grito fuerte de mi mamá fuerte de mi mamá que me grita sole me despierto y detrás mío en el mueble donde estaba el velón estaba prendido fuego yo estaba en el piso con el colchón y detrás tenía un mueble con cortinas de madera bueno se prendió fuego así que me levanté llamé a mi amigo bueno nada encima largaba poco agua las canillas bueno era un departamento bastante viejo también pero si no hubiera sido por el llamado fuerte de mi mamá creo que hoy no contaba la historia ni mi amigo ni yo Héctor me encanta aparte de tu voz locutás muy bien amo amo saludos a todos bueno nada quería compartir con ustedes esta historia chau chau gracias a vos por tus historias dos minutos para las once de la noche Jorge ¿cómo te va? ¿qué tal Héctor? buenas noches buenas noches bueno gracias por esperarnos y sé que nos vas a hablar de una protección espiritual efectivamente a ver te quiero comentar esto ocurrió hace muchos años ¿no? yo por ejemplo salía muy temprano de casa porque entraba a trabajar a las seis de la mañana y uno de esos días que era de invierno salgo de mi casa y justamente para ir a tomar el colectivo tenía que caminar seis cuadras porque él vivía afuera en aire cuando salgo veo que todo alrededor está en una tremenda oscuridad eso es algo que me impactó de de lleno e inmediatamente yo soy de voto de Juana de Arco la invoqué y le pedí que por favor ante eso que estaba viviendo que no se veía nada que no había luz que por favor me cuidara y me protegiera porque estaba que me sentía totalmente desprotegido a todo esto voy caminando por el medio de la calle rumbo a tomar el colectivo y cuando a la vuelta de mi casa comienzo a sentir unos pasos pero como si fuesen de varias personas ¿no? entonces en ese momento miro hacia mis costados izquierda y derecha y vaya mi sorpresa ahí me encuentro con ¿te acordás de los soldados de la guardia pretoriana? como tenían los romanos que iban con con los cascos lanzas escudos todo tenían unas armaduras de luz totalmente de luz relucientes y eso a mi me llamó poderosamente la atención y en un determinado momento me detuve porque eso me impactó y uno de los pretorianos agarra y me marca con la lanza hacia el frente como que siguiera caminando que no me detuviera ¿no? así fue como durante todo el trayecto de esa zona oscura estos seres de luz me fueron acompañando hasta que llegué a la parada del colectivo y realmente te digo que eso fue una experiencia que jamás me olvido y también ahí me di cuenta que mi devoción por Juan de Arco no era en vano que siempre estuvo ahí protegiéndome buena historia gracias Jorge por compartirla un abrazo grande por favor pero te quería comentar que los seres de luz siempre están a nuestro alrededor y siempre nos protegen lo que hay que hacer muchas veces es invocarlos claro te iba a decir eso están pero uno tiene que abrir la puerta a que activen a que puedan ser parte de nuestra vida cotidiana efectivamente esa esa es la idea bueno Héctor te agradezco enormemente por haberme escuchado y la atención que pusiste un gran abrazo igualmente buenas noches chavo está la próxima 11 y 2 minutos hola a todos buenas noches mi nombre es Charlie dice ojo con la parálisis de sueño no es algo neurológico sé que es paranormal vivo teniendo parálisis de sueño y es una sensación horrible las presencias que se sienten Héctor soy Emanuel de Misiones te cuento una historia en la casa de mi novia había fallecido una señora hace mucho tiempo el espíritu de la señora quedó ahí una vez me escondió una remera nosotros estábamos en la casa de la abuela que es adelante ella vive en la parte de atrás y después de dos semanas encontré mi remera en la casa de ella siempre nos molesta tenemos que prenderle una vela para que no nos moleste gracias saludos el programa está espectacular hola Héctor soy Belén de José C. Paz te cuento mi historia que fue en 2016 fuimos con mi marido y mi hija a Campo de Mayo porque ahí teníamos el hospital fuimos a llevar mi nena que estaba enferma y pasamos por una parte oscura ahí vi una luz brillante con forma de ángel con sus alas grandes cerradas como rezando le pregunté a mi marido si había una estatua y por qué no podía creer lo que estaba viendo pero me contó que era un ángel que pertenecía al ejército porque él hacía ese recorrido y nos daba luz Amira estás en vivo ¿cómo te va? hola buenos días buenos días buenas noches ¿cuántos años tenés? diez diez años ¿y la historia que vas a contarte pasó a vos? sí le pasó a mí que a mi mamá ay Dios mío dale te escuchamos bueno resulta que de la tarde fui a buscar a mi prima porque estaba aburrida y no para que te escucho medio mal a ver ubicate mejor el teléfono mira a ver ahora a ver si te escucho mejor hola hola ahora sí ahora sí contame bueno nos asomamos a la puerta y y se ve se veían unos telitos así de las como que de las cejas para arriba y yo pensé que era mi prima porque mi prima tenía una costumbre de esconderse y ayudarnos y después llegó mi abuela y y le pregunté si le pregunté si si había estado mi prima y ahí yo me asusté después al tiempo mi mamá a entrar a la casa de mi abuela a aprender las luces porque yo vivo atrás de la casa de mi abuela y y y veo unas sombras con el y y ahí mi mamá salió corriendo prendió las luces y se fue y era una una nena y yo pensé que era mi prima porque mi prima era chiquita y se parecía mucho y y de ahí a partir de eso empezaron a pasar muchas cosas qué cosas por ejemplo se prendía la pava una vez yo estaba con mi prima y las prendían la pava se prendían y se apagaban las luces cerraban las puertas y nosotros como que no le queremos demostrar que sabemos que ya está porque no nos va a molestar más bueno gracias por contarnos la historia mira gracias por estar con nosotros gracias de nada beso grande chau chau te mando besos de san luis besos chau de san luis vamos aguante mira beso grande para vos y toda tu familia gracias chau chau hola victorio hola a todos cuento lo que acaba de pasar hace un rato hoy hace siete años que falleció la mamá de mi pareja él me pidió que le prendiera una vela nunca lo hice y hoy dije que sí fui a la camioneta donde tengo una foto de ella la ubiqué parada en una imagen de jesús y prendo la vela ahí mismo recé y le dije anda amor anda a hablar con tu mamá ya voy me dijo subió a la habitación se bañó yo hice lo mismo y nos quedamos mirando la tele por dos o tres veces le dije que fuera a hablar y no fue hasta las siete de la tarde cuando se cayó un cuadro de vidrio con fotos nuestras de unas vacaciones de 2019 y se cayó de una altura de metro y medio hizo una explosión que nos asustamos mis hijos y nosotros bajamos y no podíamos creer el clavo seguía en la pared y apenas se rompió solo un pedazo de una punta aclaro que el cuadro es mediano es increíble le rezó le dio un beso a la foto ella se hizo presente gracias por contarlo tengo más cosas soy Calu de Temperley besos a vos y a la mona lo loco es que hoy hace siete años y a las siete de la tarde se cayó el cuadro hola Héctor soy Rodrigo te cuento que tengo una historia de una amiga que pasó allá por el 2020 ella viaja a Brasil con su pareja se contagia de COVID y justo era la época en la cual si volvías al país te tenías que quedar en un hotel haciendo cuarentena resulta que a ella la mandan a un hotel en microcentro no recuerdo cuál y al novio como dio negativo lo mandaron a su casa por ende ella termina sola en este hotel ya cuando entró al hotel sentía una vibra rara así lo describió cuestión que a eso de las dos de la mañana se despierta y ve la puerta del baño abierta ella la había dejado cerrada y ve en la oscuridad la figura de una mujer de pelo largo una mujer que la miraba de manera insistente cuestión que ella tuvo que estar ahí como 15 días se moría de miedo porque siempre a la misma hora se despertaba y por supuesto veía la figura de esa mujer prendía el baño y no había nada cuestión que la mamá cuando volvió a su casa la llevó a una curandera le tuvo que hacer una curación varios días porque esta entidad seguía pegada a ella nunca supieron si se la pegó en Brasil o en el hotel abrazo les voy a comentar algo que me pasó a mí cuando era chico les comento la situación como fue yo estaba en la pieza nosotros del chico éramos muy humildes y dormíamos todos en una pieza y nosotros dormíamos en el piso y yo de chico había roto el vidrio de abajo de la puerta miren que esas puertas de chapa que venían con el vidrio arriba y el vidrio abajo no sé por qué bueno antes venían así bueno lo tapamos con un cartón y estábamos durmiendo todos en la pieza a la noche y yo escucho ruidos afuera de mi casa estábamos todos durmiendo en el piso veo afuera como se ilumina todo como si fuese verde bien flúor fue fluorescente y bueno me quedo acostado quieto yo era chiquito ahora tenía unos entre 5 y 6 años no me acuerdo muy bien la edad pero sigue el momento y veo por la parte de abajo de la puerta como que está entrando una especie de como de lava flúor fluorescente por abajo de la puerta y por el lado que estaba roto el vidrio que no tapó con cartón cuando las quiero llamar a mi vieja para decirle mamá mirá lo que hay ahí mirá lo que está entrando mi mamá me dice quédale tranquilo que es el viento me dice yo imagínate chico re cagado mal mal y bueno o sea esa cosa estaba entrando por la puerta o sea por el agujero de la puerta de como una baba verde flúor que entraba por la puerta por abajo iluminando el cuarto y no tuve más cosas que agarrarme a mi vieja y a mi hermano que estaba en el piso y me quedé cuando esa cosa entra fue como que me dormí automáticamente pero me dormí me dormí me dormí y al otro día me levanto y obviamente no había nada le comenté a mis hermanos a mi vieja y pero se se me cagó la risa pero yo me acuerdo lo que vi y lo que sentí en ese momento como que me como que me durmió me apagó y no lo volví a ver nunca más y bueno eso fue lo que me pasó a mí en mi casa gracias querido por estar con nosotros llegó el momento a las 11 de la noche y 11 minutos te invitamos a escribir en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal acordate suscríbete a mi canal de YouTube para hacer maratón de estas historias buscame en YouTube como arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal cuando termine la historia comentame que te pareció escribime un mensaje privado por Instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok mandame un mensaje privado apenas termine la historia ahora subí el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el profesor satánico en primera persona soy de la plata quiero contarles la historia de una persona que me atormentó durante mi juventud e incluso después de haber fallecido a este tipo que prefiero omitir su nombre lo conocí en quinto año del colegio técnico en esa época yo era el típico metalero de melena y remera negra el profesor comenzó a tener cierta fijación en mí yo pensé que era de esos que patean goles en contra pero nada que ver era algo más me acuerdo una vez que yo justo me había cambiado en el baño porque era viernes e iba a salir luego del colegio me lo crucé a la salida y me dijo algo mirando mi remera wow black sabat ellos hablaban de cosas muy secretas en sus letras no sé si sabías yo solo le asentí con la cabeza y me fui cuando terminé el colegio estuve un año sin hacer nada y al siguiente me anoté en humanidades algo totalmente opuesto a mi formación técnica pero bueno si era por mi viejo que era fan de los chalchaleros y no del metal tenía que hacer algo la cuestión es que en el segundo semestre me volví a cruzar con ese profesor era la cursada de filosofía supongo que ambos nos sorprendimos yo era un toque más maduro seguía siendo fan de lo mismo pero no lo evidenciaba tanto con mi vestimenta lo primero que le dije fue que raro usted de acá me dijo que tenía muchos conocimientos de todo tipo de ciencias al final el tipo no tenía otras elecciones me terminó cayendo bien al menos en ese momento me pasaba otros libros para que buscara aparte de los apuntes textos de magia y esoterismo la cosa se volvió un poco más siniestra cuando cierta vez después de clases me dijo que él podía hablar con los muertos según sus propias palabras ellos a veces te cuentan secretos o cosas por venir una vez uno me dijo donde hallar un tesoro por la noche entramos al cementerio de la plata no quiero decir en qué fecha fue todo esto porque podría ser que justo la tumba que profanamos alguien la conozca caminamos entre los panteones el profesor iba como en estado de trance llevándose un dedo al oído y mirando a los lados paramos y me dijo todos quieren ser tus voceros pero sos un pibe joven e inexperto vamos a buscar uno que no tenga tan mala vibración mirá esa de ahí es un anciano que falleció solo en los 40 miré hacia donde señalaba era una tumba muy vieja una tenue luz parecida a una luciérnaga flotaba encima el profesor me dijo que me sentara en la tumba y cerrara los ojos así lo hice en la noche silenciosa en ese mundo de los muertos comencé a escuchar pasos que venían hacia mí alguien que portaba un bastón algo me atravesó sentí por dentro un frío que jamás había sentido después el profesor me dijo que ya estaba que ya podía abrir los ojos no sé en qué momento lo hizo pero cuando abrí los ojos vi que me extendía un pequeño fragmento de hueso no te asustes no robamos nada él nos permite es para vos guardalo habrán sido dos semanas después yo estaba durmiendo me desperté al abrirse la puerta de mi cuarto estaba todo oscuro pero escuché de nuevo los pasos y el bastón una voz decrépita me dijo no es una úlcera lo que le han dicho que se haga ver en profundidad en el desayuno escuché a mi padre quejarse de que los medicamentos para el estómago no servían recordando la advertencia le dije que consultara a otro especialista me hizo caso fue así que le detectaron un minúsculo tumor en el estómago dejarlo crecer hubiese sido fatal pero al poco tiempo iba a aprender la lección de que la energía de los muertos solo provoca eso mismo una noche yo volvía de la facultad por el camino me apuró un ladrón me puso contra una pared y me arrimó un cuchillo al cuello estaba muy sacado me decía que le diera todo y me tajeaba como fiambre la calle estaba vacía en eso oímos un sirvido a pocos metros había un anciano de bastón era calvo medio petiso y regordete el chorro me sacó el cuchillo del cuello y le gritó al viejo abuelo vaya a su casa no quiero lastimarlo pero el viejito siguió acercándose en silencio el delincuente fue contra él yo salí a correr hasta llegar a la avenida y tomar un taxi hacia mi casa al día siguiente me puse a buscar en las noticias y no salía algo sobre un viejo apuñalado encontré algo mucho peor delincuentes se atrincheran una vivienda con trágico desenlace los vecinos comentaron que ingresó fuera de sí gritando que lo perseguía un muerto cuando la policía llegó ya era demasiado tarde el delincuente prendió fuego la casa acabando con su vida y la de una mujer allí que vivía con sus hijos después de aquello volví al cementerio dejé el hueso en la tumba pero el muerto se puso malo por las noches me empujaba de la cama me despertaban las luces que se prendían solas o cosas que volaban hacia una pared pedí ayuda al profesor este me ayudó a liberarme del muerto me acuerdo que esa noche me invitó a su casa tenía un montón de efigies y cuadros extraños con frases en latín después de exorcizar al muerto me dijo yo a tu edad empecé así después pude contactar con seres más avanzados y ahora por fin estoy cerca de una inteligencia más allá del poder angelical se paró a buscar un libro en su estante para mostrármelo pero yo le dije que no quería saber nada más di la media vuelta y me fui el semestre había terminado eran vacaciones yo había promocionado así que no supe nada de él por un mes hasta que me llegó la noticia el mes más tarde había fallecido de un ataque al corazón la señora que limpiaba su casa lo había encontrado desvanecido y desnudo en la sala rodeado por un círculo de libros cerrados y velas apagadas pensé que eso terminaba con todo pero estaba equivocado cada tanto oía la voz del profesor me explicó sonaba como viniendo del otro lado de una pared pero no necesariamente yo debía estar en un espacio físico una vez estaba en un parque y lo escuché no pierdas la oportunidad anota este nombre búscalo no quiero repetir ese nombre que hasta hoy no me olvido pero hablaba de seres cuánticos o algo por el estilo con el tiempo me terminé acostumbrando y cuando formé mi familia dejé de enfocarme en eso y no volvió a molestar al menos hasta que mi hijo tuvo cuatro años una tarde fui a su cuarto y me aterré al ver que dibujaba un monigote con alas y símbolos raros le pregunté que era eso lo abracé y lloré cuando me dijo el profesor que vive en el espejo dijo que es nuestro angelito dijo que me va a enseñar a escribir para poner su nombre no me importa si no me cree no piensan que soy un mentiroso aquel ser diabólico casi se lleva a mi hijo ¿entienden? de la nada de pronto mi nene comenzó a enfermar decían que era un virus del estómago estuvo internado en terapia tres noches consecutivas o nieve era el profesor de la mano de mi hijo yo lo quería agarrar pero en cada sueño estaba más lejos no quise esperar un cuarto sueño comencé a buscar ayuda urgente llegué llorando a las puertas de la casa de una maga que vi en el periódico le imploré ayuda después de escucharme esta señora me dijo que fuera y destruye el objeto el vínculo yo no entendía que era eso jamás había recibido un regalo de él busqué mis cajas de apuntes tiré todo encontré el folio con el último trabajo práctico de su materia saqué el montón de hojas allí cayó una pequeña piedra de color verde se la llevé a la señora esta no quiso tomarla buscó un cuenco con aceites hizo fuego en aquello y me dijo que ahí tirara la piedra mi hijo se recuperó al instante jamás voy a olvidar esto yo sé que él no murió y sigue en otro mundo extraño pero pude romper la negra magia que nos vinculaba a veces los mentores nos llevan por sendas oscuras y caminos más allá de este mundo por mi parte yo espero jamás volver a saber de el profesor satánico esta historia es real 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 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy voy a contar un hecho que ocurrió en el 2006 fue para cuando falleció una novia mía de una cirugía lo que te hace es que yo al mes tengo una charla con la que era mi suegra y mi suegra me dice te voy a contar algo que nunca te conté porque la chica que fue de yo me pidió que no lo contara mi hija digamos me pidió que no lo contara porque tenía miedo que la traten de loca pero le pasó lo siguiente ella un mes antes de la de la operación más o menos un mes estaba caminando en el centro supongamos mi 33 de febrero y escucha que la llama una una voz de mujer la llama y mira hacia atrás hacia donde venía la voz y cuando ve hacia atrás resulta ser que ve la imagen de la tía que había muerto hace mucho tiempo atrás electrocutada y de golpe desaparece y ella la interpretó como que la tía le quería decir algo por el tema de la cirugía pero bueno le dijo mira mamá no le contes a nadie porque tengo miedo que me traten de loca bueno resulta ser que ella se operó y después falleció y bueno quedó ese hecho tan extraño que yo confío que fue así porque realmente fue a de fe de lo verdadero que me contó la mujer que era mi suegra bueno saludos a todos saludos querido para vos también que les pareció la historia central estreno de hoy los leo en mi instagram en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok momento de abrir este portal con la mediumnidad con ella que es arístida la mística y está en vivo con nosotros hola arístida como te va hola héctor como estás como está todo el equipo tenemos un besito grande desde acá como están ustedes bien aquí estamos con la mona para recibirte hola ary buenas noches buenas noches mona como está muy bien excelente de escucharte gracias mona bueno vamos a abrir este super consultorio que explotó de preguntas que pueden enviar también los amigos y amigas al whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 rompo el hielo primera pregunta es distinto o diferente escuchar que ver a los fallecidos arístida sí es diferente ver como como nosotros mismos ¿no? no es muy común se da cuando ellos siguen este a ver con una energía kármica doctor muy pero esa energía kármica muy fuerte que que logran materializarse ¿sí? después este existe la posibilidad de percibirlos verlos sensorialmente no escuchas voces este si no si no es un proceso interno este parecido a la a ver telequinesis este sería algo así claro porque alguna persona dice no no puede ser pero sí como puede te aparece en forma este como 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 puedes ver como puedes ver el color de sus ojos como puedes ver como la persona si es flaca si es gorda a raras veces aparece realmente como te digo cuando tiene esta energía kármica muy fuerte sí se logra materializarse Ari ¿y pueden estar por ejemplo las personas fallecidas sin decir nada sin que vos escuches o percibas algo? sí sí mona sin decir nada pero algún algún motivo debe tener como a ver proteger alertar claro bien hay preguntas en audio también en el 11 27 84 1073 hola Aristida buenas noches la consulta que tengo es la siguiente ¿por qué hay personas que son más factibles que reciban mensajes de personas que ya no están en el plano físico con nosotros sea mensajes en sueños o con situaciones en la vida y otras no bueno muy bueno el programa y un beso para todos bueno Aristida sí la respuesta es la habilidad de percibir radica en su desarrollo personal interior no quedarse con ciertas actitudes limitantes como el ego entonces este obviamente que cuando uno recibe esos mensajes en su sueño también tiene que empezar a estudiar para ver el porqué porque no ser egocéntrico se dice no 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 yo recibo todo y hay que ver que son esos mensajes realmente si son este alucinación si realmente te está despertando la mediunidad o claro porque es tan lindo y tan tan fuerte perdón tan fuerte ser medium no es fácil claro pero hay muchas yo veo que hay mucha gente que son medium pero que no saben quizás cómo cómo puede manejar esta habilidad claro entonces ser egocéntrica también esto de decir no no yo solamente yo 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 y lo demás no 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 así que tengan cuidado con eso que quizás se está recibiendo esos mensajes en tu sueño entonces estate ahí atento y trata de investigar un poquito más obviamente tenés que sacar las dudas siendo al psicólogo o al psiquiatra y sacando todas esas dudas entonces este te fijás en la parte espiritualidad si es algo que claro que es un don claro oíme los mensajes a vos te llegan siempre de la misma manera la pregunta capaz es cómo te das cuenta cómo manejas los simbólicos del mensaje para poder hacer una buena interpretación y para darle esa mirada a la persona que te consulta mira Héctor los mensajes me pueden llegar no solamente así como o sea que no es que me muestra físicamente la persona no 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 te aparece la mayoría de las veces son claras no son complicadas en recibirlas son son en segundos o sea que no 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 es que empiezan a a dar vuelta no 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 en el momento que recibo y tengo que estar atenta porque porque hay veces que no te repiten los mensajes que recibís algunas veces sí como que repite dos tres veces y otras que no esa pasa de A a la Z Ari el idioma hablando de estos mensajes que te llegan los entendés siempre es universal o hay hay mensajes que cuestan más que otros sí mora los mensajes este su forma de transmisión no se limita a un idioma o sea que no se requiere traducción alguna bien y por ejemplo si hubiera que encontrar un punto de frecuencia en el que están las personas fallecidas cómo cómo se encuentra cómo se cataloga cómo lo podemos comprender en qué frecuencia están al ingresar al más allá según este según como como abandonó este plano puede estar vibrando alto o medio bajo por eso hay que ayudar orando rezando por su alma autor ah bien cuando hablás Ari de este plano el que estamos nosotros es el 3D y yo agregaría Ari también se manifiestan de cuarta y quinta dimensión si nosotros vivimos tridimensionalmente cuando tomamos este con conciencia de que si hay cosas que escapan a nuestro entender y comenzamos a evolucionar este dejar nuestras limitaciones como el ego podemos ir a ver conectando con otras dimensiones que son estado de conciencia mona bien preguntas que llegan al whatsapp 1127841073 que tal como va soy Sandro de 6 una consulta quisiera saber a que se le llama plano gracias saludos buena pregunta querido bien bien Aristida hola Sandro bueno a que se llama plano interesante cuando hablamos de plano nos referimos a la a ver a las dimensiones en las que estamos ahora es la tercera dimensión un estado de nuestra conciencia Sandro bien y dime me subo a lo que te preguntaba Sandro donde están estos estos seres como es la interacción como haces vos para encontrar para interactuar con ellos como es la conexión en definitiva bien cuando partimos de este plano ingresamos a la cuarta dimensión Héctor este uno quizás se pregunta cómo esta se encuentra dividida en alto astral donde se encuentran seres de alta vibración o quienes decidieron evolucionar bajo astral conocido comúnmente como a ver como el infierno se encuentran seres con baja vibración entidades malignas etc así que hay que tener este también mucho cuidado cuando esas esas entidades de baja dimensión aparece a veces como sombra que normalmente se les llama fantasma son seres que están vibrando en baja vibración que hay que ayudar a que se eleve bien hay una pregunta más que llega al 11 27 84 1073 hola buenas noches mi nombre es Ariadna soy del bolsón me gustaría preguntarle a Aristida que es una entidad bien buena pregunta buenas noches Ariadna bueno su existencia es sutil esta Ariadna y no es visible en las 3D o sea que en la tercera dimensión estas entidades espirituales se ubican en la cuarta dimensión y quinta puede clasificar como a ver ángeles y demonios fantasmas hadas y se pueden ser de alta vibración o de baja vibración bien bien oíme y te pueden con esta cierro y te la pregunto yo porque hay mucho en el cine y en las series que nos muestran que estas entidades nos pueden hacer daño es así o está exagerado el tema depende a ver las entidades o sea que las almas desencarnadas no te pueden hacer daño lo que sí pueden estar buscando a ver cómo ayuda buscando ayuda para ver cómo puede elevarse entonces la persona cree que le está molestando si todavía no cerró algún ciclo acá en este plano entonces ellos están vibrando en una vibración súper baja y buscando buscando forma a ver cómo puede hablar o sea que no habla pero aparece dicen ay me apareció en tal lugar una mujer vestida de blanco o sea escuchamos justamente distintos comentarios y en ese caso lo que hay que hacer es averiguar qué pasó en ese lugar justamente y rezar en lo posible tras Padre Nuestro durante nueve días o hacer misa también sería buenísimo ayuda muchísimo no hace falta que le pida permiso a nadie bueno te acercás en la iglesia y un lado de tal pido misa por culano y para que se leve su alma jamás te va a hacer daño y si son seres que no molestan para nada bien bueno Aristida te digo como siempre clarísimo todo la pregunta es cómo hacen para encontrarte a vos cómo te seguimos en redes sociales cómo te piden un turno para una consulta profesional contanos todo sí Héctor en mi Instagram arroba la mística y al celular 15 21 83 24 60 y en mi canal de YouTube como Aristida la mística también me pueden encontrar creo que lo que yo le pido por favor que me tenga un poquitito de paciencia que voy a llegar de a poco con todos porque soy sola que tengo que dar y poner también la cara con todo y obviamente que con paciencia voy a llegar con todo espacio pero bien bien como tiene que ser Aristida te mandamos un beso gigante y nos escuchamos el miércoles otro para vos Héctor Mona y para todo el equipo le mando un beso grande y bueno que tengan muy muy buenas noches beso grande gracias Ari chau chau Aristida en vivo 12 menos 20 de la noche en la República Argentina descomprimimos con una canción y seguimos en vivo no se vayan la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 mi pareja es de Buenos Aires viene los fines de semana y nos hospedamos siempre en el mismo hotel la última vez que vino nos hospedamos en un cuarto piso y apenas llegamos él va al baño y la puerta se le cierra sola la puerta se traba él no podía abrir ni de adentro ni yo podía ir de afuera pudimos abrir mágicamente la puerta se abrió esa situación pasó no le dimos importancia estábamos hablando y me dice se está saliendo la cortina la cortina estaba detrás mía yo no le di bola lo dejé pasar al rato estábamos abrazados y se escucha un golpe que venía de adentro del ropero tratamos de hacer como que no pasó nada él se asustó yo también y le digo ya fue hagamos que no pasó nada hagamos que no pasó nada cuando le termino de decir eso nos silban un silbido al lado nuestro fue y estábamos en un cuarto piso en ese momento sentí que algo me tocó el pie agarramos todos los bolsos metimos todo así nomás eran las dos y media de la noche y salimos bajando del hotel llegamos esa noche acá a mi casa él empezó con que tenía miedo que sentía miedo sentía miedo él ve que yo tenía un rosario y me preguntó si se lo daba le dije que sí es un rosario que era del padre Ignacio se lo pone al rosario nos fuimos a dormir al otro día se levanta y me dice dónde está el rosario dónde está el rosario dónde está el rosario el rosario le entraba justo por la cabeza o sea era complicado que se salga y más estando acostado el rosario no estaba encontramos el rosario revoleado por la pieza y él me dijo que tenía en la nuca unas marcas es cuestión que él empezó con trastornos del sueño hasta hoy me dice que le cuesta dormir que se despierta de noche y siente miedo así que no sé qué es todo esto que está pasando Dios mío seguís contándonos por favor en el 1127841073 Flavio estás en vivo ¿cómo te va? Hola Héctor ¿cómo andás? Fabio desde Mar del Plata ¿cómo va? ¿trabajando? sí, sí, sí me hice un alto dos minutos para charlar un poquito bueno te escuchamos bien mirá lo que me sucedió fue lo siguiente en el trabajo en un hotel como sabrás que trabajo en un hotel bueno en el otro hotel de donde estoy ahora estábamos un día una noche relajados con un compañero mío de seguridad estábamos sentados en unos sillones porque ya habían entrado todos los pasajeros todo bueno ya habíamos hecho todo el trabajo solo restaba que pase el tiempo entonces estábamos relajados por allá yo miro hacia un costado en medio de la charla veo que un picaporte de una puerta se baja solo ¿viste? como que alguien estuviese adentro y estuviese intentando salir yo le pregunto a mi compañero si había alguien adentro me dice que no no obstante eso yo voy a corroborar por supuesto que lo primero que hice fue entender la luz porque es lo que uno tiene que hacer no es miedo sino el temor no encontré nada no había nada cierro la puerta nos vamos a otro sector también a sentar a charlar no sé si me tomamos unos mates veo que había o había unos zapatos de unos compañeros míos que habían quedado apoyados contra la pared uno de los zapatos cae solo solo sin motivo aparente bueno entonces yo le digo a mi compañero mira anda por acá me dice anda algo hay algo que anda por acá bueno no dimos importancia me dice mi compañero se fumó un puchito afuera me dice mi compañero bueno dale vamos fuimos 5 o 10 minutos lo que tardaba en fumar un cigarrillo en la puerta en la vereda cuando ingresamos nos volvemos a sentar en los mismos sillones del principio y en una puerta auxiliar que hay escuchamos como que se estaba moviendo como que alguien estaba intentando ingresar a una puerta auxiliar de ahí me dijo bueno dijimos me dice y si le abriste la puerta y salió bueno este nada fue igual mi compañero a ver por si acaso no había nada cuando entramos de nuevo este estamos conversando y por allá escuchamos el filtro el filtro en el molinillo de la cafetera de la confitería no había nadie en la confitería se había encendido un molinillo entonces yo lo que y no hacer es decirle bueno ya que estás con ganas de hacer cosas ¿por qué no te preparas los cortados? yo digo acá o ya me veo que me aparecen dos cortados en la mesa pero no este así que bueno una una de las cosas que que han sucedido por ejemplo fue esa claro y después otra que yo le decía a tu compañera muy breve muy cortita era tres o cuatro días llego a casa mi señora estaba durmiendo porque yo trabajo de noche llego por la mañana muy temprano estaba mi señora durmiendo y me dice ¿qué? ¿cómo? yo le saludo y me dice ¿cómo? si ya me saludaste no le digo estás dormida no 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 me dice yo te puedo jurar que escuché tu voz decir hola como cuando vení siempre no yo había llegado ahí ya me había escuchado hace no sé un rato largo anteriormente y yo tuve yo no o sea yo le saludo y no me llegué claro y era mi voz me dice así que no sé bueno otro plano tal vez puede ser puede ser y siempre de noche pasan estas cosas y sobre todo vos que estás en un hotel mar del plata la madrugada como que invita ¿no? a todas estas experiencias gracias por estar con nosotros hoy por favor muchas gracias a vos y que tengas un excelente 20-23 dale todo el resto del equipo creo que nos vemos pronto te mando un abrazo dale genial buenísimo chau gracias sí señor como tiene que ser con la historia de Fabio salimos del clima paranormal hoy no está solo la noche paranormal este aplauso para todos ustedes porque va a empezar este microprograma que ya es un éxito en las noches de la pop entre la noche paranormal y la trasnoche pop llega el programa maquineando maquineando estaba escribiéndolo muy rápido perdón hola amores con maqui ruiz con maqui ruiz no porque la gente todavía no te conoce todo maqui ruiz ¿cómo es tu instagram? arroba maqui ruiz con k a ver arroba maqui ruiz con k con k bien ¿qué te gusta que te escriban? apa ¿en qué sentido? ¿qué te gusta leer cuando te abrís tu índice? por ejemplo a mí me encanta leer elogios Héctor Héctor no a mí me gusta que me puten y sí Héctor capaz que me respondías otra cosa no sé me gusta que me den que me recomienden locales para tomar algo no no sí canjes puedo recibir muy bien bueno para porque necesito canjes de todo maqui ruiz quiero hacerme la carita para canjes de qué tipo necesitas maqui carita 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 para labios labios la pera me quiero hacer porque no tengo pera una vez que te lo habías hecho y se te claro y si a los dos años se te va pero que te inyectan pera te inyectan pera queda como no 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 queda lindo para arroba maqui ruiz necesita canjes de estética la mona arroba soy la mona ok de qué de vestidos vestidos es muy pilchera la mona bien Héctor locutor yo comida o tragos Héctor locutor ok a mí me pueden invitar a todos chicos a locales gastronómicos voy con muchísimo gusto hago historias comento haces muy buenas historias aparte son muy buenas tienen mucha repercusión y lugares para tomar gratis también me encantaría que me inviten no gratis no digas bueno voy yo ahí digo hago historias como que estoy re feliz en el lugar claro canjeas tu presencia claro pero mi presencia vale vale un montón no vale tanto como la de listorti pero vale un 10% chico necesito con suma urgencia una batidora no batidora no licuadora portátil vino una amiga me rompió la licuadora licuadora portátil para mí no da pedir licuadoras al aire si da no no es mucho pero también la capelú que? ah yo sigo con los canales a ver para una ronda más Maka quiere todo esto no sea que no quiere arroba que dijiste? capelú el canje del pelo las inyecciones de pelo pero peluquería no las inyecciones que te pones vos para que me crezca el pelo las extensiones entendí digo esta piba inyecciones porque ella el pelo le suma 3 points yo creo que mi pelo me suma 3 soy un 7 y con el pelo soy 10 le tengo que escribir y después es que se la cree suyo escucha ahora yo digo cosas y mi amiga me dice hasta rector rector escucha bueno y mona otra cosa otro otro ¿como es el otro topping? electro electrodomésticos algo más accesible las uñitas no las uñitas no las pestañas que me viene con la plata me sale me interesaría como Héctor alguna cosa de sonido Héctor lo está escribiendo todo esto ahora lo voy a escribir a mi Instagram bien de cuerpo no ya estamos a mi no me importa nada así que ¿saben que me gustaría? capaz que me voy un poquito del margen de lo que sería un canje accesible estoy necesitando camisas de canje está bien está re accesible me parece que es interesante podemos hacer todo esto arista sí y propongo esto a la persona o a la fábrica de camisas que me ceda camisas le propongo a cambio de que me ceda las camisas ay ¿cuántas es? las camisas primero me muestran en intrusos en la apertura subo la apertura y arrobo a la camisería o al local o sea gracias a la camisa a la marca a la marca escucha vengo con camisas también acá a la pop hago historias todo y digo camisas cada vez que te pongan las camisas informal todo ¿cómo? informal formal para el canal si es informal vengo acá o intrusos ahora que bueno en un par de meses vuelvo a la tele ahí voy a usar un poquitito más formal más formal para las vacaciones también y para las vacaciones ronda ah diste en la tecla ahora me voy a guardar para el final voy a subir voy a subir la apuesta el cine el heladito tercera ronda de canjes ¿qué necesitas Maki? un mueble para la tele un rack es mucho quiere un rack la loca lo que quieran fruta verdura fruta y verdura sí los otros días llegué y dije ¿quién es la ciruja que está trayendo y deja todas las verduras y era yo con lechuga tomate lechuga tomate zanahoria y ya viene preparado un bolsón que te viene cebollita papa blanca un bolsón un bolsón de verdura y fruta ¿y Mona? trajes de baño porque me voy a las de vacaciones bikini o entera todo todo viene bien ¿tanguita? 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 todo metidito ¿dónde metidita? en la colita ah bueno en tangada se llama en tangada cortando las respiraciones mira bueno se está parando y se está mostrando clavada a la Barbie le mostré la tanga al cine era Lila ah mira y la Barbie se la dimos todas la Barbie no la mostró la tangita no la mostró no se animó me parece que no tenía directamente estaba directo ahí yo lo último que pediría acá sí capaz me voy un poquitito del presupuesto pero tengo ganas de tomarme unos días de vacaciones en Mar del Plata ¿hotel? si alguien me quiere invitar al hotel con mucho gusto o a su casa voy a hospedarme sí también pero habitación de hotel me gustaría con media pensión con mucho gusto voy ¿con desayuno? con desayuno para que vas solo incluido no no pará te estaba preguntando si querés venir te invito bueno vení conmigo si querés yo te invito yo te invito no tengo problema si no querés venir voy a tener que invitar a otra persona no invita a otra persona yo no me sumo porque hago sierras si no me sumaba hola ay salud chicos saludos escuché escuché que invitaban a vacacionar y me quise sumar pero ahora no podemos ir todos no pero no se puede ir la programación completa no se puede ir la programación completa vos que fecha tenés vacaciones pedidas todo febrero imposible el cumpleaños de Rosy tenemos que estar acá en mi cumpleaños voy a festejar acá con Miriam Marcelito vengo 12 de febrero no sé qué cae no sé fíjate va a caber dos días antes de del día de los enamorados de San Valentín claro y la previa 12 de febrero cae domingo podemos hacer un enamorados paranormal un estilo así historias de terror de enamorados o algo así porque hay mucha gente sola que quiere pasar un día más hay otro tema de celebración si bien el 14 de febrero es el día de San Valentín el día de los enamorados el 13 de febrero el día del cornudo es no es el día del soltero es el día del soltero medio para el día para piratear y en qué día salís vos ¿qué? ¿cuál de los dos días salís vos? yo el 12 el cumpleaños de Rosy muy bien quiero contar algo voy a romper la la confidencialidad ¿qué pasó? lo vi vi a una persona vi a una persona anota anota alrededor de las 4 am ajá misteria real en las inmediaciones de este edificio sí el día viernes para sábado malvada de sábado 4 am claro el viernes pasado 4 am ¿estabas caminando por acá? sí ay Héctor más 5 am porque era de día cuando me estaba yendo 5 am 5 am ah fue largo vi a una persona muy acaramelada con otra persona ¿qué? ¿quién es? de la fuerza policial apá qué locura no era usted no ¿quién fue? ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? ¿qué estabas haciendo a esa hora? no yo me quedé con mi niña no salí a ningún lado yo a esa hora ya estaba durmiendo qué loco vas a tener que decir quién fue en algún momento yo lo tiro al aire no sé ¿no habrá sido usted que tiene dos policías en acción o usted? mirá si quiere me pongo en el grupo de los que puede ser si puede como ser puede ser no pero si vos lo viste lo fuiste vos mismo pero tengo que hacer una pregunta ¿es una pareja? ¿o? no 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 la cara la cara de tristeza que hizo si dormís vos yo tengo portación es muy linda yo la vi no es muy linda yo la vi buena onda corre ve corre ve chicos ok negativo negativo era una Natalia Natalia era así chicos bueno muy bien pero tiraste la Natalia o qué no la tomfa no 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 le gusta no parece que no le gustó que lo oigamos al aire no te quemamos no no me queman nada absolutamente nada chicos no para escuchar o no 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 y a Gávez huele hay mucha policía que nos escucha para mí que está escuchando la radio de la policía claro claro porque sí sería lo ideal sí 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 muy bien olvidate bueno 90 y bueno damos vuelta a la página cuando llegue esposado viste ya ya sabe que vamos a detectarlo la última con quién le gustaría salir que todavía no tuviera una oportunidad no sé qué quiere empezar sino que empiezo yo me parece que querés empezar vos porque claramente es una pregunta bastante complicada es una pregunta que con quién es famoso o famosa le gustaría salir una noche yo ya lo tengo viste que era fácil bueno pero no habías dicho famoso Colin Farrell muy bien me encanta Colin Farrell anotado lo pedimos al universo mona nacional Gonzalo Heredia ay yo también Gonzalo Heredia Gonzalo Heredia Gustavo te gusta más que vamos los tres sí qué pregunta qué serio hay actividades que me gustan pero no sé ni cómo se llama chicos yo les tiro quién es bueno Argentina es no internacional quién es la de la de qué papel Zula Roberts no no chicos no película Rambo Rambo no sí Rambo con Sylvester Stallone chicos no para qué Ramona una película con Michael Cera que es la protagonista que se llama Ramona la busco yo porque se produjo chicos sí buscala qué cómo dice Skull tenemos nuestra operadora que lo sabe pero la chica se llama Ramona es el nombre ni siquiera de la actriz yo no sé los nombres de actrices nada chicos fue un desastre se nos cumple esto ese 2023 yo ya lo pedí ¿sabes en qué película está? en Proyecto Gemini una película de Will Smith ah que son dos que son dos que es el joven no vamos a decir ah sí Feclón bien perfecto Feclón claro y la chica que la acompaña es esa chica perfecto bueno yo no lo pensé bien todavía así que me no te puedo creer porque no 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 vas a sacar esa pregunta mañana se los digo mira yo estoy buscando más los cances que en vez del amor te digo mira arroba ya saben nos siguen y nos escriben por ahí y vamos viendo y vamos viendo bueno mañana mañana seguimos mona gracias por venir gracias querido gracias Macarena por tu presencia mañana tenemos que hablar porque Gustavo transportó a otra persona de esta radio a su casa ¿a quién? a otra persona de esta radio ¿puedo saber quién? sí por supuesto ¿a quién? ¿a la mona? a la mona mañana hay que desarrollar este tema porque la mona no me quiso contar las conversaciones y vi cierta complicidad entre ellos y ahora entiendo por qué le costó tanto a Gustavo contar lo otro hoy no quiso contar nada ahora cerra todo ahora cerra todo bueno mañana un próximo capítulo chicos esta es la actriz bueno bueno el tipo te cambia de tema te cambia de tema mañana no pero yo les quiero decir les quiero decir algo no se involucren con compañeros de trabajo se los digo en serio yo lo aprendí es un bardo después por más que esté todo bien no habiendo tanta gente no se come donde se no se come donde se defecca exactamente bueno igual si se activó la chispa no se puede frenar claro claro bueno entonces eso es una cosa no es eso en tu propia aventura bueno gracias a todos por habernos acompañado mañana venimos gracias Julia querida en la puesta al aire Pop Radio a Carolina Fernández Henderson también está está en su casa le mandamos un beso con Pierluigi gracias Jorge Pierluigi Jorge nos escucha todas las noches pizza empanada con Pierluigi con Pierluigi con Pierluigi Gracias.